Muchas gracias, por favor tomen asiento. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada agradezco también al comité organizador por esta oportunidad para participar en tan importante evento. Gracias. El consumo de este mineral alcanzó niveles sin precedentes, sobre todo en el ámbito cívico y religioso. Gracias a su suavidad y exfoliación perfecta, se generan delicadas autoformas ortogonales que encajan muy bien con los diseños geométricos y abstractos de determinadas edificaciones monumentales. Nada más notable que los círculos de mica adheridos al mural del patio de los pilares descritos en el informe de Acosta, o aquella gruesa placa rectangular que todavía cubría la parte superior del quinto nivel de la pirámide del sol allá por 1906, cuando Batres la exploraba. Hace 15 años, cuando inicié mi estudio de este material tan versátil, me concentré en aspectos de su manufactura y distribución en Teotihuacán. Revisé desde las aplicaciones de los incensarios hasta las micas más residuales halladas en la periferia de la ciudad. Y gracias a las exploraciones arqueológicas en la ventilla de Gómez y Gasola, o en Xala, López, Luján y Fash en Xala, se encontraron cientos de placas y bloques finamente cortados. El correspondiente análisis de esos contextos primarios me condujo, en primer lugar, a reunir los elementos necesarios para inferir las herramientas y técnicas especializadas para procesar esta delicada materia prima, hasta convertirla en compuestos y artefactos de uso restringido. Del análisis integral de otras muchas evidencias disgregadas entre los sectores de Teotihuacán, concluí que a pesar de la heterogeneidad de sus complejos arquitectónicos y conjuntos departamentales donde se consumió, este recurso mineral elevaba el estatus de su portador y fue accesible a casi todos los grupos sociales que convivieron en esta ciudad multietnica. No obstante, los teotihuacanos distan mucho de ser los primeros habitantes del altiplano central interesados por la mica. Tolstoy, por ejemplo, reportó que los incipientes lapidarios de la comunidad formativa de Coapesco, consiguieron láminas desde la fase Ixtapaluca, hacia el 1100 antes de nuestra era. En la unidad 1 de la aldea Las Bocas, apareció asociada la producción artesanal de artefactos líticos, malacológicos y cerámicos. Piña Chang, Biomuscovita y Biotita en algunos entierros de Tlatilco. Material mineral que en Jico estaba esparcida sobre los pisos de este antiguo centro de culto surgido por la fuerte actividad volcánica del Popocatépetl, al sureste de la cuenca. Gracias. Más próximo a nosotros, Sanders y Fletcher hallaron mica en uno de los niveles intermedios de sus excavaciones en Cuanalán, aldea en la porción sur del Valle de Teotihuacan. Pese a su consumo en tan diversos sitios tempranos del centro de México, hasta el día de hoy no se han detectado yacimiento de mica alguno a nivel regional, por lo que la pregunta obligada siempre había sido, ¿de dónde obtuvieron este mineral los teotihuacanos? Gracias a los estudios realizados a nivel composicional, con el apoyo de varios especialistas, en aquella primera fase de investigación comprobamos que la mayor parte de este recurso que controló el Estado teotihuacano, pertenece a las especies Biotita y Flogopita sobreabundantes en los valles centrales de Oaxaca y en Ejutla. De esta manera sostuve que los teotihuacanos conservaron por largo tiempo una relación estrecha con Montealbán, en parte para asegurar el aprovisionamiento de este y otros recursos. Sin embargo, no quedó claro si los zapotecos realmente propiciaron el consumo inicial de la mica en el altiplano central, toda vez que en cuanto a su temporalidad, una abrumadora parte de los referentes arqueológicos con los que contamos de la región oaxaqueña son contemporáneos al auge de Teotihuacan. Además, ninguno de estos contextos demuestra que las placas micáceas resultaran trascendentales en el ámbito simbólico significativo de su cultura material, ni siquiera entre los inmigrantes establecidos en Tlaylotlaca. De tal suerte, por el momento tengo que considerar a Oaxaca como un proveedor mayoritario de la materia prima durante el Clásico, en particular de las especies micáceas férricas y nada más. Ante este desconcertante panorama, me vi obligado a ampliar mi visión hasta buscar evidencia en otras localidades mesoamericanas. Comenzando por la perspectiva geológica, en el actual estado de Guerrero, contiene importantes yacimientos de Moscovita y Biotita que bien pudieron haber abastecido desde el preclásico a los habitantes de Teopantecuanitlán o Arroyo Seco. En Veracruz, solo la barranca de Tatatila ofrece Moscovita, aunque de hecho no se ha confirmado que algún sitio de la costa del Golfo haya aprovechado esta especie, excepto Cerro de las Mesas. Tiquicheo y La Huacana, municipios michoacanos, cuentan con un poco de Biotita y Silau, Guanajuato, con Lepidolita violacia. Mucho más distantes hay unos cuantos yacimientos de explotación reciente en Coquimatlán, Colima, Bolaños, Jalisco y Concordia, Sinaloa. Viendo en dirección contraria, me detuve hasta llegar a la costa sur, región que no atrajo mi atención por su presencia de yacimientos conocidos, sino porque las delicadas láminas trabajadas aparecen en algunos escenarios más tempranos de Mesoamérica. En Paso de la Amada, se detectó el entierro de un niño mocaya cubierto con sinabrio y en su frente un espejo hecho de Moscovita a manera de casco tocado. En el gran templo E1 de Chapa de Corzo, un personaje adulto orientado hacia el sur, incluía en su rico ajuar orejeras de jadeíta, concha marina, ámbar y una hoja de mica de más de 35 vasijas asociadas a la elite zoque. En Sematabaj, en el montículo B de Santa Rosa, las hojas parecen desprendidas de grandes placas, pero yaciendo entre ceniza, carbón y lascas de obsidiana. Asimismo, Martínez Muriel reportó la presencia de más fragmentos al interior de dos formaciones troncocónicas del formativo en el sitio Don Martín, junto con cuentas de piedra verde, travertino y pigmentos rojos y amarillos. Quiero resaltar con más detalle un hallazgo ocurrido en Tacalícabaj, donde se afirma haber ubicado el inicio del desarrollo estilístico maya temprano. Justo en el centro de la habitación de la cámara subterránea de la estructura 6, reposaba el cuerpo de un personaje que gobernó durante la segunda fase del preclásico medio. Además de sus brazaletes y un collar elaborado con cientos de cuentas tabulares de jade perfoladas y que mantenían la posición en la cual fueron halladas, por la pieza central que colgaba en forma de un ave vista de frente, Krista, Shever y Orrego decidieron otorgar el nombre maya Kuchman. Asociado al buitre rey, mensajero entre la vida y la muerte que transita por el inframundo, a escasos centímetros de los restos de este ajau, se colocó un conjunto de figurillas de cerámica, modeladas y articuladas que personificaban a mujeres que yacían juntas bajo tierra, vasijas de cerámica y una sobresaliente placa de moscovita. Según la interpretación de estos investigadores, esta ofrenda, aunque maya, corresponde a una época tan temprana que aún presenta elementos de tradición olmeca. Sin embargo, debo confesar que el área maya parecía merecer el último lugar de la lista de lugares donde buscaría yacimientos, toda vez que la gran planicie de roca caliza que constituye la península de Yucatán difícilmente podría ofrecer algo de mica. Además, en vista de que casi todas las láminas macroscópicas de esta región misoamericana forman parte de contextos fechados para el periodo clásico, lo interpretaba como un material alóctono que los mayas obtenían sólo a través de intercambios a muy larga distancia, en el mejor de los casos, de minas apenas reportadas en Tlacolula, no Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec. Pero si recordamos, en la porción sur de las tierras altas, mayas, hay numerosos volcanes, así que sus pobladores prehispánicos debieron haber conocido las pegmatitas y demás rocas donde ocurre la paragénesis de las micas. ¿De dónde más pudieron haber obtenido la mica todas estas comunidades de la costa sur del Pacífico y área maya? Aunque seguimos sin contar con referentes arqueológicos que demuestren la extracción de minera prehispánica, hace 60 años los trabajos de prospección de Roberts e Irving dejaron una puntual localización de yacimientos de Matita, Pirita, Esquisto Pizarroso, Serpentina y Pizarra Micasia en los departamentos guatemaltecos del Quiché y Baja Verapaz, y en particular un estudio de minas de mica en la municipalidad de Joyabaj. Estos depósitos de Moscovita se caracterizan por formar libros en rocas pegmatitas, constituyendo en algunos casos hasta el 15% del material pétreo, y lo que deseo resaltar en esta ocasión es que son verdes, a veces con crecimiento zonal, donde una mica verde clara está rodeada por otra zona exterior teñida por tonos parduscos. De manera que el estudio de la procedencia de ciertas especies mineralógicas continúa ofreciendo nuevas oportunidades para entender el desarrollo e interrelaciones entre regiones mesoamericanas, como el caso de la Simbaldita, una inusual mica litífera que hasta ahora sólo se ha identificado en parte de la composición de esculturas somorfas, así como en un ornamento lobular en forma de estrella con tres picos, depositado en la estructura C1 de la venta. Pero regresemos a Teotihuacán. Pues ahora debo resaltar un hallazgo ocurrido durante la revisión en gabinete de los materiales que han salido bajo el túnel del Templo de la Serpiente Emplumada. Desde la exposición de los resultados preliminares del análisis de los casi 18 mil materiales lapidarios, Yuli Gasola había destacado la colocación de cientos de esferas de piritas sobre el piso, quizás para representar el sol diurno, mientras que la bóveda cubierta de magnetitas se adecuó de manera simbólica para reflejar la luz fría de las estrellas que dominan el nivel celeste nocturno, pero a 15 metros por debajo de la superficie. Definitivamente, en este contexto subterráneo, la capacidad de estos minerales metálicos de aspecto dorado y plateado se prestaba para reproducir algún ritual basado en el mito de origen, pero al que la mica todavía podría integrarse, pese a que comparada con la pirita, magnetita o la hematita especular, la mica dentro del túnel apenas constituye unos cuantos gramos entre las toneladas de tierra que se revisaron. Aunque pudiéramos pensar que su presencia se debe a rellenos de clausuras, el flujo de agua a través del tiro de acceso o de derrumbes de la bóveda, no toda la mica se concentró en la zona de iluviación. Hay por lo menos dos aspectos dignos de resaltar de esta modesta cantidad de mica encontrada durante las exploraciones del proyecto Tlalocan. En primer lugar, reparemos en las diminutas formas circulares trabajadas, que no se han encontrado en otros conjuntos de la gran ciudad, del tamaño de un botón, pertenecientes al grupo de aplicaciones o incrustaciones circulares concéntricas hechas en jadeita o pirita sobre discos de pizarra. Una de ellas, encontrada en el metro 49-50, tenía encima restos de sinabrio, sobre una superficie de apenas 9 milímetros de diámetro. Este dato resulta relevante en cuanto a la decoración de piezas antropomorfas o somorfas, cuyas pupilas de los ojos pueden ser perfectamente representadas por delicadas películas micasias, como se ilustra en una de las afortunadas esculturas de la venta. El segundo dato relevante es que tenemos láminas de tonalidad verdosa. Aunque casi olvidadas por los arqueólogos, Oralia Cabrera ya había precisado la presencia de fucsita entre los materiales lapiderios recuperados durante el proyecto Templo de Quetzalcóatl de 1989. Aunque suave, esta mica verde permitió a los grupos mesoamericanos prehispánicos de elaboración de cuentas narigueras, entre otros. Un ejemplo serían las orejeras de papel verdoso dibujadas en Chalcatzingo, Morelos, por Tom Somnigrú, o ciertas teselas que componen máscaras funerarias que aunque más tardías, las vemos en cinturones y pectorales mayas de sitios como Palenque o Calakmú. Aunque en un principio me centré en la estricta identificación mineralógica, este nuevo acúmulo de datos me obligó a realizar una relectura de mi interpretación del papel que jugó este grupo mineral, toda vez que lo que nos interesa es su valorización desde la perspectiva de las sociedades prehispánicas. Si bien toda la mica fue usada por sus propiedades ópticas, por la información que aportan los datos arqueológicos, iconográficos y hasta históricos, diría que la materia prima mica fue caracterizada en Mesoamérica siguiendo un criterio cromático, lo cual me lleva a proponer dos formas básicas de mica cultural. La primera, una piedra especular de tonos pardos amarillentos, y la segunda, una variedad de piedra verde equiparable a los chalchihuites. En la primera forma, el libro undécimo del Códice Florentino indica que la llamada mescuita era una excrescencia de la luna, morena, café, brillante y muy delgada. Cuando es demasiado clara, como la moscovita, se parece mucho al color de la plata, pero cuando se pulveriza, se confunde con arena dorada y por ende, comparte la suerte de la odiada pirita u oro de los tontos. En este rango cromático es en donde se ubican casi todas las micas del centro de México que he podido revisar, y por eso sospecho que cuando Francisco Gemelli y Humboldt repitieron que los viajeros anteriores al siglo XIX visitaron la pirámide del sol abandonada y vieron en pie unas estatuas cubiertas de hojuelas muy delgadas de oro, es probable que todos ellos la hubieran confundido la mica con el metal dorado. En cuanto a la segunda forma, es viable pensar que las micas, como cierta variedad de yaxtun o piedra verde preciosa, por lo que en el área maya conforman un código cromático centrado en el jade. Así se justifica la inclusión de estas especies verdosas distribuidas naturalmente a poca distancia del valle del Motagua, como parte de la materia preciosa que realza el brillo de los accesorios o indumentaria de nobles. Por extensión, este término se emplearía para referirse a la primera cosa creada, es decir, el concepto del origen. Es un hecho que cualquier mica debió haber resultado atrayente por su aspecto luminoso o transparente. En el área maya podría integrarse en la categoría del sahastun, la piedra de la claridad o instrumento adivinatorio que todavía emplean los médicos indígenas. En el diccionario de Juan Pío Pérez aparece el término nenus para describir específicamente a la margarita, una mica perlina que ha sido descubierta como componente microscópico de la mixtura para hacer pigmentos. Taube ya la incluía como materia prima idónea para confección de espejos, aunque su fragilidad dificulta su hallazgo arqueológico. En el área maya abundan más los hechos en pizarra y pirita, aunque en Copán se han encontrado restos micáceos trabajados en por lo menos un taller lapidario y hasta hubo un par de círculos cercanos a unos anillos o anteojeras de concha en una tumba. Análisis contextual e iconográfico. En vez de repetir estudios tradicionales desde la perspectiva de afinidades en los estilos, veo necesario proponer que se analice la articulación de este material decorativo brillante dentro de una escala cosmogónica, tomando en cuenta otros elementos arquitectónicos y contextuales. Por ejemplo, Eduardo Matos destacaba que en los lados norte y este del adoratorio central que liberó en la zona 9 de la calle de los muertos, salió una gran cantidad de pedazos de mica, además de unas enormes piedras labradas en forma de crótalo y cabeza de serpiente con marcas de haber sido empotradas en algún sitio. ¿Podríamos observar un patrón en asentamientos lejanos que atestigüe en contactos más estrechos con Teotihuacán? Pondré dos ejemplos sugestivos. En trece ritos, Michoacán se depositó una plaquita cuadrangular de Moscovita como parte del ajuar funerario de un individuo de alto estatus localizado en la plaza norte del centro ceremonial y en el mismo escenario un sello cilíndrico en forma de serpiente emplumada, entre otros. En Ixtlán del Río hubo placas en las ofrendas al pie de las escalinatas este y oeste del altar central de una plaza principal, además de caracoles perforados, carbón y hasta una caliza tallada de un rostro de Tlaloc. Incluso podría hacer falta profundizar en lo que aportan los documentos históricos. Por ejemplo, hacia 1862, Charles Lembrier adquirió varios objetos arqueológicos durante su paso por Puebla, entre ellos figurillas, una vasija trípode en forma de ave, candeleros, conchas y un conjunto de por lo menos 30 láminas de mica que hoy permanecen entre las colecciones del Museo Pete Rivers en Oxford. Según asegura el mismo escritor inglés, fueron sacados del Tlalchihualtépetl, la gran pirámide revestida de elementos simbólicos de la serpiente emplumada de la lluvia y o del agua terrestre. Como conclusión, el aspecto luminoso de las micas las convirtió en una sustancia natural sacralizada en la que se pudo sintetizar las representaciones de elementos primordiales, entre ellos agua, fuego o ambos al mismo tiempo. De hecho, este grupo mineral posee otras propiedades físicas, químicas y ópticas que por cuestión de tiempo ya no puedo enfatizar, pero que le permitieron sobrevivir a los ultrajes del tiempo. Fuera en diminutos fragmentos o en formas de objetos abstractos únicos, este versátil grupo mineral coadyuvó en la conformación de valores simbólicos significativos que se observan desde las primeras sociedades jerárquicas del preclásico mesoamericano y en el caso particular de Teotihuacán, dentro y fuera del conjunto urbano hasta verse reflejado en las lejanas regiones con las que mantuvo relaciones políticas, económicas y culturales. El hallazgo de diminutas pero singulares micas verdes al interior del túnel debajo del templo de la serpiente emplumada podría constituir otro indicio de que los teotihuacanos adoptaron de tierras muy distantes medios visuales para materializar complejas y ancestrales nociones cosmológicas para luego conferirles nuevos significados y al tratarse de un mineral escaso en el centro de México, muchas de esas piezas debieron ser reutilizadas y retocadas sistemáticamente, así es que es de esperar que se convirtieran en posiciones inalienables, guardadas o atesoradas. Son tan diversos los ejemplares citados con diferente cronología, que la mica debe ser contada entre los materiales arqueológicos más representativos de la cultura teotihuacana, pero siempre será necesaria una interpretación basada en evidencia arqueológica, iconográfica y hasta histórica. Si los arqueólogos estamos en la búsqueda de indicadores que manifiesten la relación entre teotihuacanos y mayas de manera explícita o simplemente de una evidencia que simbolice aspectos de la cosmovisión y complejización social, haremos bien en revisar las ventajas que ofrece el estudio de este grupo mineral. Gracias. Muchísimas gracias. Siguiente, tenemos la presentación del Liceo Francisco Padilla Gutiérrez. Su título es Producción, Intercambio y Consumo de la Cerámica Granular en Teotihuacán. Buenas tardes. Comercial, la figura que sirve de ícono a esta mesa redonda es una almena hecha de cerámica granular, que es el tema de esta ponencia. Bueno, producción e intercambio de la cerámica granular en Teotihuacán. Bueno, todos sabemos la presencia constante de la cerámica granular granular en contextos teotihuacanos, inicialmente definida por George Bylan en el centro de México, cuyas investigaciones marcaron que la presencia de esta cerámica antecede también a su auge en Teotihuacán. Después de George Bylan, una serie de investigadores como Linné, reconoce en esta cerámica su carácter foráneo. Esto quiere decir que desde los años 30, distintos investigadores empezaron a ver que esta cerámica no era de Teotihuacán. Posteriormente, Florencia Müller sugiere que esta cerámica presente en toda la secuencia teotihuacana, que fue algo muy singular, que apareciera desde las primeras fases y que se suspendiera en la fase Metepec, que no sólo no era de esta ciudad, sino que Müller sugería que podía ser de Guerrero o de Morelos. Posteriormente, Evelyn Rattray nos presenta la secuencia y la tipología, hasta ahora mejor conocida, de la cerámica granular. De aquí surge una de las principales preguntas de investigación acerca de la cerámica granular. Por un lado, su procedencia y por otro lado, la importancia de esta cerámica al ser tan frecuente en la ciudad, desde las primeras fases y además estar presente en todos los sectores de la ciudad. Desde las áreas nucleares hasta las áreas habitacionales y algo muy singular, la cerámica granular forma parte del complejo teotihuacano en el centro de México, perdón, en la cuenca de México. Donde hay evidencias teotihuacanas, en la cuenca de México, está presente también la cerámica granular. Por ello, la importancia de este material. Bueno, ¿cómo aparece la cerámica granular en Teotihuacano? Tenemos formas, ánforas, grandes tinajas, vasijas cerradas, que pueden ser tinajas, ánforas, ollas, y algo muy especial son las almenas o remates arquitectónicos y caracoles. Bueno, posterior a los trabajos de Bailant, tanto en Teotihuacan como en otras áreas de Mesoamérica, reconocen en sus cerámicas parecido a la cerámica reportada por Bailant. Esto sucedió en Guerrero. En Guerrero se empezó a encontrar una cerámica también caracterizada por estos baños cremas, rosas, blanquecinos, con decoraciones marrones y negras, similares a las reportadas por Bailant. Y de ahí que se retoma su tipología. En esta imagen podemos ver la distribución de la cerámica granular en Guerrero, en Morelos y en la Cuenca de México. Bueno, con todo esto empezó una investigación hace ya varios años. A raíz de iniciar mis trabajos en Teotihuacan, empecé a trabajar la cerámica granular en Guerrero. La cerámica granular en Guerrero aparece desde el preclásico inferior y sigue hasta el epiclásico, por lo menos en algunos contextos en el posclásico. Pero no se había hecho un estudio tipológico y de decoraciones para identificar estos cambios a través del tiempo. Este estudio fue parte de mi investigación de maestría, donde pude caracterizar la cerámica granular de Guerrero a través de él, a lo largo de la secuencia. Y aquí empezaron a surgir muchas preguntas de investigación. Bueno, la tesis de maestría me permitió reconocer estos cambios a través del tiempo. Como no se conocía la cerámica granular en Guerrero, se culpaba que la cerámica granular de Teotihuacan venía de Guerrero. Se parecía a la de Guerrero y entonces viene de Guerrero. Cuando hago este trabajo en maestría y trabajando en Teotihuacan, de manera especial en los proyectos de la doctora Linda Manzanilla, empecé a observar que la cerámica granular que yo veía en Teotihuacan no era la cerámica granular que yo encontraba en Guerrero. La cerámica granular que analicé en Guerrero viene de distintos proyectos, fundamentalmente del área Mezcala, tanto de Xochipala como la parte norte del área Mezcala, Chilpancingo, Chilapa, Buenavista, etc. Entonces tuve un grupo bastante amplio para analizar. Aquí una imagen comparativa de ánforas granulares de Guerrero para el clásico temprano y ánforas granulares de Teotihuacan también para la misma época. Tal vez puedan ser parecidas, pero cuando se hace ya un análisis detallado de formas y decoraciones, encontramos que son distintas. Al analizar las bases, al analizar los bordes, encontramos que realmente son parecidas, pero no son iguales. En ambos casos, las ánforas típicas para la misma temporalidad. Ánforas granulares de Teotihuacan no se encuentran en Guerrero. Y las ánforas granulares de Guerrero para el clásico no se encuentran en Teotihuacan. Entonces, ¿de dónde viene el granular de Teotihuacan tan ampliamente difundido, tan presente a lo largo de toda la secuencia? Bueno, faltaba una pieza en el rompecabezas, que era Morelos. En el año 2014-2015, trabajé con la arqueóloga Giselle Canto, de quien retomó su secuencia tipológica, y empecé a revisar granulares de diversos sitios, tanto del preclásico superior como del clásico temprano en Morelos. Y encontré que los tiestos granulares de Morelos eran idénticos a los tiestos granulares de Teotihuacan. Bueno, en esta imagen, algunos ejemplos de sitios del clásico temprano en Morelos, donde encontramos formas típicas teotihuacanas y formas claras de elementos granulares, como en las almenas. Bueno, aquí una imagen comparativa de las ánforas antropomorfas del preclásico para Guerrero y de las ánforas antropomorfas en Morelos, prácticamente idénticas para el preclásico superior. Fragmentos de ánforas de Morelos y fragmentos de ánforas en Teotihuacan, tanto los diseños, aplicaciones en el cuello, como los bordes son idénticos y las ánforas de Guerrero, completamente distintas. Con estos supuestos, a partir de la tipología y la decoración que para mí ya estaban siendo muy sugerentes, había que hacer estudios entre estos materiales para revisar y comprobar estas hipótesis. Solo de manera breve, esta es la secuencia en términos generales que he distinguido para el granular en Teotihuaca. De manera general, hay dos tradiciones perfectamente distinguidas, la parte temprana con tinajas, con las ánforas antropomorfas ya referidas y ánforas con otras decoraciones más complejas para las fases tardías. Bueno, se hizo una selección de muestras, tanto de Guerrero, de Morelos y de Teotihuacan, para analizar las pastas y comparar si realmente estas hipótesis eran verdaderas. Bueno, se hicieron distintos análisis bajo la asesoría del doctor José Luis Rubalcaba en los laboratorios del Instituto de Física de la UNAM. A nivel de microscopio de estas pastas, tal como ya lo había dicho, presentado Poli Schmid y Rosa Reina en los materiales granulares de Guerrero, en Guerrero hay una diversidad de pastas con las que se elaboraron vasijas granulares. Aquí hay algunos ejemplos de la cuenca de México, de Teotihuacan y de Morelos, donde vemos ya una a nivel visual, las pastas son semejantes. Si comparamos las pastas de Morelos y Teotihuacan son semejantes y las pastas de Guerrero son diversas. Hay una pasta en especial en Guerrero que es la pasta Rincón, que también se parece mucho a las pastas teotihuacanas, que es donde venía un poco la confusión también. Bueno, se hizo, aplicando esta metodología del doctor Rubalcaba, se compararon estos tiestos también con luz ultravioleta y encontramos diferencias importantes. De entrada, los engobes preclásicos tardíos de los granulares, tanto de Morelos como de Teotihuacan, tienen una reflexión en la fluorescencia, mientras otros tiestos de Guerrero para esta misma época no la tienen. Entonces empezamos a ver ya estas diferencias con estos análisis preliminares. Bueno, se hicieron análisis de PIXE y análisis de difracción, donde encontramos elementos interesantes. Por ejemplo, bueno, es muy complicado el análisis de arcillas, porque son tierras, pero encontramos algunos elementos importantes. Por ejemplo, altas concentraciones de azufre en tiestos de Guerrero y menores concentraciones en tiestos de Morelos, Teotihuacan y la Cuenca de México. Y por ejemplo, el cobalto, el níquel, es bajo o nulo en tiestos de Guerrero, con concentraciones mayores en tiestos de Morelos y Teotihuacan. Bueno, la difracción fue excelente, porque en la difracción encontramos patrones muy claros. Con la difracción, estos puntos negros que eran claves en la definición de los granulares, tanto de las pastas Rincones como los granulares de Morelos y Teotihuacan, bueno, encontramos minerales compartidos como carbonatos, piroxenos, etcétera, pero la diferencia principal entre los granulares de Guerrero y los granulares de la Cuenca de México se distinguió en la diferencia de los piroxenos. Los ortopiroxenos son propios de los materiales de Teotihuacan, de la Cuenca de México y de Morelos, mientras que los clinopiroxenos son propios en materiales de Guerrero y algunos de Morelos. Bueno, con todo ello, ¿qué pasa? Tengo la siguiente propuesta. De todo el grupo, de todo el bloque de granular, de la distribución que veíamos, tanto en Guerrero como en la Cuenca de México, tenemos basados en la tipología, en las formas y en las decoraciones, y en la composición de las pastas, tenemos dos grupos de granulares. El grupo granular que corresponde al área mezcala de Guerrero presente desde el Preclásico Inferior y que caracteriza la cultura mezcala de Guerrero, y otro grupo que es el grupo del Centro de México que caracteriza a los granulares de Teotihuacan, la Cuenca de México y Morelos. Tenemos una intersección importante en el norte de Guerrero y en el sur de Morelos, donde encontramos cerámicas de los dos lados. Por ejemplo, Cuetlajuchitlán es interesante. Cuetlajuchitlán tiene tanto granulares preclásicos tardíos de Guerrero como granulares preclásicos tardíos del sur de Morelos. Entonces, se distingue esta intersección entre ambos grupos de granulares. Bueno, aunado a ello, tenemos que en los sitios, bueno, la presencia del granular en Morelos es notoriamente distinta en el oriente de Morelos, pero de manera particular, en el Valle de Yautepec, por ejemplo, aquí hay frecuencias que alcanzan hasta el 80% del total de su cerámica. Entonces, esto es muy sugerente. Con todo ello, las formas, con los análisis que hemos revisado en distintos sitios de Morelos, la diversidad de formas y decoraciones en Morelos es mayor a la diversidad de formas en Teotihuacán. Quiere decir que hay formas en Morelos que no están llegando a Teotihuacán. A Teotihuacán solo están llegando vasijas cerradas, ánforas, ollas, tinajas y sobre todo las almenas y los caracoles. Entonces, esto también es muy sugerente. Bueno, con todo ello, el mapa geológico del Valle de Yautepec presenta tanto espacios con rocas ígneas propicias de los crinopiroxenos propios de estas cerámicas, así como terrenos aluviales y de rocas sedimentarias propicios para las arcillas donde pudieron ser aprovisionadas para la elaboración de estas vasijas. Con todo esto, tengo la siguiente propuesta, que la cerámica granular foránea en Teotihuacán proviene del Valle de Yautepec en Morelos. Por las altas frecuencias que alcanzan hasta más de un 80% de su total cerámico en el valle, por presentar formas y decoraciones idénticas a Teotihuacán, porque la diversidad de formas es mayor en el Valle de Yautepec que las formas y decoraciones que se encuentran en Teotihuacán y por compartir la misma pasta corroborada a partir de análisis arqueométricos, principalmente la difracción de rayos X, además de que la zona es propicia para yacimientos de arcillas acordes con los análisis. Bueno, con todo ello se desprende una serie de preguntas, una serie de propuestas que es parte de mi tesis doctoral y que tal vez no se discuta en este momento, pero solamente presento ya otros temas a partir de esta hipótesis de la procedencia del granular en Teotihuacán, en el Valle del Valle de Yautepec en Morelos. Propuestas como una ruta de intercambio a lo largo, a través de la Cuenca de México, donde tenemos sitios con cerámica granular. Y es curioso, la cerámica granular no llega muy al norte, hasta la parte sur de Hidalgo, pero no llega más allá. Hay una ruta muy clara a través de Morelos, Teotihuacán y los sitios que rodean la Cuenca de México en ambos lados. Bueno, estoy proponiendo, aquí hablo ya de cuántos kilómetros podrían ser de trayecto en el intercambio ya de esta cerámica. Bueno, surge aquí una serie de problemáticas que abordo en la tesis doctoral y que podrán ser discutidas en otros foros. como el transporte de las mismas vasijas, si estaban vacías, si venían con algún producto. Tenemos, hay muchos datos, tanto etnográficos como arqueológicos. Hay que distinguir entre el transporte de las vasijas de los centros productores, en este caso a Teotihuacán, como también la función de la vasija al interior de la ciudad en el transporte de distintos, o almacenamiento de distintos bienes. Bueno, aquí solamente presento una gráfica con algunos ejemplos de distintas temporalidades de la distribución del granular en Teotihuacán, cuya frecuencia va desde el 0.% hasta el 15% en algunos sectores. Y es muy interesante la comparación del granular frente a otras cerámicas foráneas como el anaranjado delgado. Hay contextos donde la cerámica granular es tan frecuente como el anaranjado delgado. Rattray ya había dicho que después del anaranjado delgado, la segunda cerámica de importancia importada en Teotihuacán es el granular y efectivamente estas frecuencias lo confirman. Como grandes contenedores, como grandes vasijas de almacenamiento, pero también como buenas vasijas de transporte. Bueno, aquí es solo un modelo que estoy trabajando acerca de cómo el granular pudo llegar a la ciudad a través de distintas redes de intercambio. Y bueno, pregunto obligada que también estoy trabajando acerca de lo que pudo contener las vasijas granulares ya sea de Morelos a Teotihuacán o en la ciudad misma. Y bueno, este es otro tema también a discutir, el que las almenas estén hechas de granular y toda la iconografía evidentemente estatal, con imágenes estatales. Ok. Concluyo entonces con lo presentado que la cerámica granular es un bien de intercambio foráneo en Teotihuacán, cuya procedencia que propongo se ubica en sitios del Valle de Yautepec en Morelos. Como señala, hay dos tradiciones cerámicas notorias, con sus diferencias generales, una tradición temprana y una tradición tardía. Que las formas principales en Teotihuacán, frente a la diversidad de formas en Morelos, aquí son vasijas cerradas propias para el almacenamiento y el transporte, que se encuentran distribuidas por toda la ciudad. Y bueno, las almenas y carcoles ya veíamos en una ponencia previa cómo se concentran ciertas distribuciones. Ya lo señalé, las vasijas granulares fueron adquiridas y apreciadas para el almacenamiento general y el transporte diverso. Y concluyo, que la cerámica granular debió participar junto con otros productos en distintas y complejas esferas de intercambio. Desde los circuitos locales, en los centros productores, en los sitios de la Cuenca de México, hasta llegar a la ciudad y sus circuitos de intercambio, al interior de sus barrios, la ciudad entera, en fin, sus esferas de élite, tanto, esto es importante, tanto en contextos domésticos como en contextos rituales. Gracias. Muchas gracias. Invitamos a la siguiente ponente, a Ramón Santa Cruz Cano, a Xuny Romero Butrón y a Aurelio López Coral. El título de la ponencia es Químico, un asentamiento prehispánico con evidencia teotihuacana en el noreste de Tlaxcala. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores. Queremos darles las gracias, mis compañeros y yo. Vamos a comenzar. El asentamiento prehispánico de Químico contribuye a la comprensión de lo teotihuacano en el actual estado de Tlaxcala. Este se localiza en la región noreste del estado, a 96 kilómetros al este de Teotihuacán. Debido a la ampliación y a la apertura de tramos carreteros para conectar dos parques industriales en la región de Huamantla, se realizó un salvamento arqueológico en el año 2015, por lo que a continuación presentamos algunos de los hallazgos, así como parte de los primeros resultados de la intervención arqueológica en donde se registraron elementos característicos de la cultura teotihuacana. Químico, el asentamiento, se encuentra a una altitud de 2.530 metros sobre el nivel del mar, sobre una ladera ligera que desciende hacia el sur, al pie del Cerro Químico. Su distribución es concentrada y abarca una superficie aproximada de 40 hectáreas. Los vestigios arqueológicos comprenden tres zonas diferenciadas. La norte, en donde se localiza una plaza flanqueada por tres montículos y otras elevaciones menores. La central, en la cual hay por lo menos siete montículos separados por terrazas. Y la zona sur, caracterizada por terrazas y montículos de menores dimensiones. Químico es uno de los más de 150 asentamientos reportados para la zona oriental del estado de Tlaxcala, que muestran algún grado de influencia teotihuacana, por lo que su desarrollo fue condicionado por el surgimiento, por la expansión y por la decadencia de la ciudad más importante y poblada del altiplano central durante el horizonte clásico mesoamericano. En particular, por el establecimiento de las redes para el intercambio y el control de diversos productos por parte del estado teotihuacano con otras regiones de Mesoamérica. Corredor teotihuacano. De acuerdo con los trabajos del proyecto Puebla-Tlaxcala, situamos a Químico dentro de la fase tenanyeca, fase cultural que corresponde al clásico mesoamericano en la que se presenta el apogeo del estado teotihuacano. En esta fase, el bloque Tlaxcala presentó un estancamiento cultural, en tanto que se consolidó el corredor teotihuacano, el cual cruzaba el valle poblano tlaxcalteca por el norte y por el poniente. Este conectó a la esfera teotihuacana con Cholula, la costa del Golfo, el valle poblano y Tehuacán-Oaxaca. A partir del establecimiento del corredor, se incrementó el número de sitios con filiación teotihuacana en el área, al mismo tiempo que se generaron conflictos con los grupos ya asentados en la región por el control de la ruta que resultó crucial para el flujo de bienes. Luego del surgimiento de Teotihuacán, durante la fase de Zacuali, primera mitad de la fase tenanyeca, en el valle Puebla-Tlaxcala se presentó una reconfiguración en los asentamientos, esto debido al desplazamiento y a la disminución de la población existente por el arribo y el afianzamiento de poblaciones periféricas ligadas a Teotihuacán. En la región de Calpulalpan, los pueblos de San José Soquiapan, San Nicolás el Grande y Las Colinas incrementaron su tamaño y población para constituir centros urbanos integrados al área metropolitana teotihuacana. Estos pueblos interactuaron por medio de una ruta de intercambio que a nivel intersonal conectaban a Teotihuacán, Calpulalpan y Cholula. La consolidación del Estado Teotihuacano durante las fases Micaotli y Tlamiminolpa permitió su expansión hacia una región específica para poder controlar la ruta localizada al norte y al oeste del territorio tlaxcalteca, la cual le garantizó al Estado Teotihuacano el acceso a todo tipo de bienes provenientes del Golfo de México, de Puebla y de Oaxaca. Esta circunstancia sugiere que los pueblos estratégicamente asentados en la región de Calpulalpan adquirieron un papel preponderante a nivel político-territorial que les permitió ocupar posteriormente la región de Huamantla para asegurar el control teotihuacano de la ruta. A su vez, esto provocó tensiones con las poblaciones existentes, obligándolas a reorganizarse. La incursión al Valle de Huamantla hizo que comunidades menores ya presentes desde la fase anterior de Soquipan se reagruparan para formar un bloque en torno a pueblos grandes y fortificados como Piedra del Padre y los Teteles de Ocotitla, mientras que asentamientos que se mantuvieron independientes establecieron contactos, importaron elementos teotihuacanos y los incorporaron a su cultura. Algunos pueblos, como los ameles en la mesa de Terrenate, Xalpatlaguaya, Baquedano y los cerritos de la natividad en el Valle de Huamantla, coexistieron al parecer con cierta autonomía. Al inicio de la segunda mitad de Tenanyecac, correspondiente con Xolalpan Temprano, los sitios de filiación teotihuacana se incrementaron. A los centros urbanos localizados en la región de Calpulalpan se sumaron los cerritos de Guadalupe, Cuauhtémoc, Colonia Juárez, Los Tetlas, El Pinal, San Mateo, Baquedano, Xatlapacuaya, los cerritos y Quimicho en la planicia del Valle de Huamantla, así como los pueblos grandes del Cerro al suroeste de Terrenate y Jalasco al sur de Alzayanca, poblaciones que, desde nuestra perspectiva, conforman un bloque teotihuacano en la región que detente el control político, territorial y económico de esa ruta de intercambio. El colapso del Estado teotihuacano provocó que los sistemas de control establecidos por el bloque teotihuacano en el corredor se vieran afectados, por lo que las actividades productivas fueron interrumpidas e inició un proceso paulatino de abandono de los sitios teotihuacanos ubicados en la región. Para la fase Texcalac, el Valle de Huamantla se encontraba prácticamente despoblado, mientras que el centro de Tlaxcala experimentaba el arribo de oleadas de grupos chichimecas, pollautecas o tolteca-chichimecas. A partir del salvamento arqueológico, pudimos explorar algunas áreas del sitio arqueológico de Quimicho, ubicando algunos depósitos culturales entre los que destaca parte de un conjunto arquitectónico, mismo que fue sistemáticamente registrado con métodos tradicionales y nuevas tecnologías. El conjunto arquitectónico se localizó sobre la ladera sur de una elevación natural que inicia al pie del Cerro Quimicho y asciende hacia el norte rumbo a la hacienda de Baquedano. La exploración abarcó una superficie de 320 metros cuadrados, en la que sólo se localizó una parte del conjunto conformado por un patio cuadrangular con un altar central, alrededor del cual se localizaron tres basamentos. Los basamentos de menor tamaño se ubican al este y al oeste, presentan escalinatas de acceso con alfardas y sus fachadas están una frente a la otra. El basamento de mayor tamaño se ubica al norte del patio y presenta su acceso al sur mediante una escalinata. La fachada principal de los tres edificios presenta el talud tablero. Las tres estructuras presentan características muy similares en cuanto a forma, manufactura y distribución espacial, por lo que guardan relación formal con el ensamble arquitectónico denominado Complejo Tres Templos, patrón urbano arquitectónico teotihuacano por excelencia. Por lo que a continuación, la descripción de la estructura 1 es la que mencionamos, ya que ésta se exploró completamente. La estructura 1 se ubicó en el costado oriente del conjunto. Se trata de una plataforma de planta rectangular con 8 metros de norte a sur y 7 metros de oriente a poniente. Presentó una altura promedio de un metro y medio. Su fachada principal presenta un talud corto, con una hilada horizontal de estapaltetes y una moldura sencilla alrededor del tablero. Tanto el talud como el tablero presentan un repellado de tierra con cacahuatillo. El acceso principal a la estructura conserva cuatro escalones flanqueados por alfardas lisas. La parte superior de la estructura presenta un piso de tierra con cacahuatillo y está dividida en dos espacios, un vestíbulo al poniente y una habitación al oriente, divididos por un par de muros con un vano al centro. Los muros fueron construidos con rocas signas y un mortero de tierra, repellados con la misma mezcla que el piso. La habitación estaba cerrada por el lado norte, oriente y sur, con muros de fabricación similar. Al interior de la habitación se conservó un elemento de base circular de 45 centímetros de diámetro con una altura externa de 20 centímetros y una profundidad interna de 5 centímetros, elaborado con rocas y tierra nada más. En el interior de este elemento no se encontró ningún resto material que nos pudiera guiar sobre su uso o función. Sin embargo, la parte superior e interior del elemento presenta una ligera coloración rojiza y una mayor dureza, por lo que muy probablemente haya estado expuesta a una fuente de calor. Nos parece que este elemento pudo servir para iluminar y calentar la habitación, así como para preparar alimentos o inclusive para algún tipo de práctica ritual. El patio hundido, por su parte, es de planta cuadrangular con 11 metros por lado. En general, se localiza a una profundidad de 90 centímetros con respecto a la superficie de las tres plataformas que lo rodean. Presentó un apisonado de tierra en toda su extensión y una ligera pendiente hacia la esquina suroeste, en donde se localizó un drenaje abierto formado por rocas labradas. El acceso principal del conjunto se localiza por el sur, ya que en esta zona no se halló ninguna plataforma, por el contrario, se encontró una escalinata amplia a todo lo largo de este costado. Al centro del patio se localizó un altar. El altar es de planta cuadrangular de 1.3 metros por lado. La forma del altar se asemeja a una estructura pero a escala. Presenta talud, y zapaltetes y un tablero bastante degradado. Del interior del altar se recuperaron dos incensarios tipo teatro de cuerpo bicónico. Del incensario más próximo a la superficie se recuperó el cuerpo y varias aplicaciones de cerámica como un rostro antropomorfo con una nariguera en forma de T invertida, orejeras, cuentas, atados de mantas, plumas, algunas aún con restos de pigmentos. El segundo bracero que yacía subyacente al primero se recuperó fragmentado e incompleto momentos constructivos del conjunto. A partir de algunos sondeos al interior de los basamentos identificamos tres momentos constructivos en el conjunto. En la estructura 1 pudimos ver estos tres momentos de construcción, los cuales logramos correlacionarlos con los localizados en las otras dos estructuras. Su último momento constructivo de la estructura 1 corresponde al expuesto inicialmente a través de la exploración arqueológica, por debajo del cual se aloja un momento anterior el cual presentó características y dimensiones muy semejantes. En tanto que su primer momento constructivo se trata de un piso de tierra con tesontle rojo molido en lugar del cacahuatillo, lo cual le da una apariencia rojiza al aplanado, mientras que en otro sondeo se observó un talud corto con el mismo acabado de tesontle rojo con tierra por debajo de las escalinatas y del talud de la fachada principal. Además de los momentos constructivos coincidentes con la estructura 1 y la estructura 2, de manera particular por debajo de la estructura 3, a manera de tumba se localizó un pequeño cajón con muros de adobe repellados y un piso de tierra con cacahuatillo con su acceso tapeado mediante lajas, dentro del cual se localizó un entierro secundario con algunos objetos. Los materiales arqueológicos. Del universo de estudio de la cerámica sólo se han analizado una muestra de 3,625 elementos compuesta casi en su totalidad por tiestos que reflejan el desarrollo de actividades propias de unidades habitacionales en donde predominan los tipos domésticos identificables tanto por el acabado de superficie como por sus formas ollas, cajetes y comales. Se han identificado 18 tipos cerámicos que brindan una cronología tentativa para el sitio, comprenden la época de auge de Teotihuacan en el periodo clásico que corresponden a la fase Tenanyeca con una ocupación importante y definida en tanto que las fases Texcalac y Tlaxcala están representadas por modestas aldeas de carácter permanente. Asimismo, se cuenta con una muestra reducida de materiales coloniales. En la fase Tenanyeca predomina el tipo café pulido burdo con 1,186 tiestos lo cual es el 33,6% del total de la muestra y variante rojizo naranja con 366 tiestos. Le sigue el tipo anaranjado delgado con 239 tiestos lo cual es el 6,66% del total de la muestra representado por cajetes de paredes curvo divergentes y rectodivergentes ollas y tres vasijas excepcionales dos con formas de cánidos y una con forma de calabaza. En menor proporción está el tipo pardo pulido con 187 tiestos el tipo negro pulido con 36 tiestos para la fase tezcalac el tipo rojo pulido con 92 tiestos reportado para cacaxtla en el periodo epiclásico. Le sigue el tipo rojo sobre café con 37 tiestos que representa el 1,03% las formas observadas tienen similitudes con las teotihuacanas pero la decoración resulta similar a la presente en el valle de Puebla Tlaxcala por lo que bien podría tratarse de un híbrido cultural. También está presente el tipo rojo naranja con cuatro tiestos el tipo rojo sobre café es grafiado con dos tiestos y el tipo batalla café inciso únicamente con un tiesto. Estos tipos se ubican para el epiclásico en el valle. Para la fase tlaxcala está presente el tipo chicolt stick naranja y o metálico con 29 tiestos que es el .81% del total de la muestra en proporción le sigue el tipo camíltica ferrojizo con cinco tiestos este es ubicado desde el posclásico temprano pero su mayor presencia se da en el posclásico tardío y en la colonia temprana el tipo polícromo machillotl de trazos geométricos con cuatro tiestos y el tipo tlaxcoblanco con solo un tiesto. Para la cerámica colonial está representada únicamente por dos tipos el rojo alisado con 28 tiestos y el tipo vidriado ámbar verde con 12 tiestos. En cuanto a la lítica obsidiana mediante un análisis macroscópico y un análisis de fluorescencia de rayos X portátil se analizó una muestra de 195 piezas de obsidiana lascas navajas navajillas macronavajas núcleos y otras sin identificar para poder saber su procedencia de manera preliminar los resultados del análisis indican que la obsidiana de quimicho proviene de cinco yacimientos Otumba Pachuca Paredón Pico de Orizaba y Zaragoza siendo el yacimiento de Paredón el de mayor presencia con el 60% seguido por el de Zaragoza con 23.33% el de Pachuca con 10% el de Otumba con 3.33% así como el de Pico de Orizaba también con un 3.33% Conclusiones 1 fechas de radiocarbono obtenidas de dos muestras provenientes de los sondeos realizados en los basamentos ubican su construcción del conjunto en la fase de expansión del estado teotihuacano para la segunda mitad de Tenanyeca entre el 350 y el 650 después de Cristo correspondiente con la fase Xolalpa temprano 350 a 450 después de Cristo periodo en que los asentamientos integrados al área metropolitana de Teotihuacan ubicados en la región de Calpulalpan habrían incursionado y consolidado un bloque teotihuacano en la región del valle de Huamantla para tomar el control político administrativo y territorial del corredor teotihuacano 2 en Xolalpan periodo estimado para la consolidación del bloque teotihuacano y del corredor teotihuacano en la región de Huamantla es el periodo en donde la cerámica y el arreglo arquitectónico de tres templos se institucionalizan a la vez que se diversifica su presencia en otras regiones de Mesoamérica esto es consistente con la temporalidad establecida para la arquitectura tipo complejo tres templos ensamble que inicia en las fases tempranas de Patlachique y Zacuali y que para la fase Xolalpan forman parte del complejo calle de los muertos en la zona central urbana de Teotihuacan por lo que a la cerámica naranjado delgado aun cuando es aceptado que la cerámica naranjado delgado fue producida en el sur de Puebla Teotihuacan fue su principal distribuidor y monopolizador por lo que durante la fase Xolalpan el corredor teotihuacano fue la ruta de paso obligado de este material con rumba a Teotihuacan incluso hacia Oaxaca y Guerrero 3 la presencia del conjunto arquitectónico en Quimicho robustece la hipótesis de un bloque teotihuacano en el área conformado por tres grupos de sitios con características culturales y funciones definidas el primer grupo corresponde a sitios con una población local Tenanjekac que comparten un bagaje cultural con Teotihuacan pero que se mantienen independientes de él como los teteles de Ocotitla el segundo grupo lo componen asentamientos con población y tradición cultural Tenanjekac subordinados o bajo control teotihuacano como Jalasco del cual se ha formulado hipótesis que alojó gente relacionada a Teotihuacan para dedicarse al intercambio o redistribución de productos marinos provenientes del Golfo de México el tercer grupo de asentamientos como Quimicho son sitios teotihuacanos en el área se trata de centros planificados construidos exprofeso en la región quizá habitados por gente proveniente de Teotihuacan que desempeñaban funciones específicas en la red de intercambio de productos dentro de la jurisdicción del corredor cuatro la cerámica anaranjado delgado de Quimicho indicador de sitios teotihuacanos en el área cuya densidad de 6.6% la presencia de vajillas de gran calidad como de tiestos cuya pasta sugiere se trata de una variante local indican multiplicidad de áreas de producción debido cuando menos a tres factores viables en el contexto de expansión y consolidación del estado teotihuacano a demanda de piezas cerámicas de diversas calidades b incapacidad de producción de los talleres primarios ante la demanda de objetos cerámicos y c rutas seguras para el traslado e intercambio de productos cinco en teotihuacán los braceros tipo teatro aparecen desde la fase sacual y micuatli con una marcada connotación agrícola mientras que para el 300 al 500 después de cristo se incrementa su producción y su función se orienta más a cuestiones bélicas para la fase metepec algunas formas de la composición decorativa cambian la forma y composición del bracero recuperado en quimicho indica que fue elaborado en la fase xolalpan y por último en este sentido consideramos que se debe incorporar a los licenciarios tipo teatro y a la arquitectura tipo tres templos dentro de los materiales diagnósticos que definen lo teotihuacano en Tlaxcala muchas gracias muchas gracias invitamos a Yamile Lira López para su presentación titulado Interacción Cultural de Teotihuacán con los Valles de la Región Serana del Centro de Veracruz Gracias Bueno, buenas tardes pues gracias a los presentes y a los organizadores que pues aceptaron que nosotros participáramos con nuestras contribuciones que estamos haciendo en esta región Actualmente se denomina Región de las Grandes Montañas a la parte a la parte centro-oeste del Estado de Veracruz que forma parte de la Sierra Madre Oriental la región incluye 61 municipios en casi todos hay asentamientos prehispánicos y en la mayoría más de uno e incluso poblados de grandes dimensiones con diversas funciones y temporalidades la región serrana del centro-oeste del Estado de Veracruz comprende la zona que estoy digamos revisando y trabajando de oeste a este bueno por acá de oeste a este los valles y poblados de Maltrata Aculcingo Orizaba en la zona digamos en una línea Iztaxotitlán Fortín y Córdoba y hacia el norte Izhuatlancillo al noreste Chocamán Tomatlán Coscomatepec y al sur de Orizaba a Sación Gólica por mencionar los lugares actuales más conocidos aquí hay que resaltar y poner en relevancia en la parte de obviamente Maltrata que ya tiene rato que estoy trabajando ahí Aculcingo cerca de Orizaba que está Iztaxotitlán es un municipio y hacia Huiloapan que está cerca de la ciudad actual de Ciudad Mendoza aquí a pesar de los escarpados del terreno entre montañas y valles se asentaron grupos humanos en distintos periodos cronológicos que abarcan desde el Pleistoceno hasta nuestros días unos presentan una continua ocupación evidenciada principalmente en estilos cerámicos y figurillas relacionados con los periodos de tiempo preclásico clásico epiclásico y posclásico que aquí los resumo muy esquemáticamente el Pleistoceno el preclásico el clásico epiclásico y posclásico incluso la colonia y una minoría de ellos fue cubierta y ocupada por los hispanos durante la colonia la mayoría de los de los sitios que mencioné en estas en estas zonas no puedo hablar tanto de regiones sino en estas zonas presentan esta distribución algunos tienen esta continuidad desde el preclásico hasta nuestros días podría decir otros solamente el preclásico otros solamente el clásico y otros solamente el posclásico pero si es interesante notar que en algunos si hay esta continuidad y evidenciados con estos tipos de materiales que solamente escojo algunos por ser los más claros para muchos de nosotros algunos de estos valles permitieron la comunicación entre los poblados cercanos otros entre regiones geográficas más distantes como la costa del golfo el altiplano central el valle de tehuacán y la región oaxaqueña evidenciando presencia o influencia olmeca teotihuacana nahua y costeñas en los sitios hasta ahora conocidos e investigados de alguna manera aquí pues muchos de los trabajos que se han realizado provienen de rescates hechos por el centro INAvera Cruz algunas inspecciones que están reflejadas son los informes técnicos de hace muchos años algunos recorridos personales propios de domingo pláticas con arqueólogos y colegas como Fernando Miranda el doctor Morante Agustín García el historiador y bueno gente de la región con el aumento de los poblados y crecimiento de otros las rutas se fueron manteniendo y su función de comunicar se convirtió en una interacción a través del comercio intercambio y conquista por estar en un punto intermedio entre regiones geográficas entre diversas regiones geográficas y culturales en esta región la comunicación y con ella la interacción en tiempos prehispánicos jugó un papel primordial en el comercio a intercambio de bienes e ideas conquistas y en general en el desarrollo de las sociedades antiguas ello promovió los contactos entre pueblos cercanos y poco a poco con lugares más lejanos hasta llegar a regiones mucho más distantes así también motivó a que algunas poblaciones fueran creciendo hasta ser grandes ciudades que regían dominaban conquistaban o controlaban a otros poblados o bien fueron centros ceremoniales importantes para otros poblados quizá más pequeños desenvolviéndose cada uno de distintas maneras en esta ponencia se pretendía identificar elementos que indiquen una interacción de Teotihuacan hacia esta región a través de la presencia de elementos culturales que pueden ser de manufactura local o no recordando que la ruta del corredor teotihuacano hacia la costa del golfo del maestro García Cuc continúa por un lado rumbo a Cholula Tehuacán y por el otro por la escala oriental hacia el golfo por el norte del cofre de Perote aquí se presenta la intermedia que es de Cholula que continúa hacia el golfo pasando por los valles intermontanos de Maltrata Orizaba Córdoba que de acuerdo a la ponencia anterior sería la continuidad de esta ruta aquí resumo algunas rutas que se mencionan en diversos textos de diversos investigadores y la verdecita es la que aquí trabajo los elementos a considerarse son vasijas cilíndricas de fondo plano con soportes rectangulares y soportes de botón principalmente vasijas de paredes divergentes con pulimentos de palillo vasijas cilíndricas con pulimentos de palillos con pintura café y otras con franjas de pintura roja floreros candeleros aunque menor proporción pero si hay que mencionarlos por lo que sigue en el texto braceros con soportes con tres soportes internos figurillas de tipo teatro y femeninas de molde fragmentos de incensario tipo teatro vasijas tlaloc máscaras de piedra cerámica anaranjada delgado principalmente también y la obsidiana verde estos materiales pueden ser indicativos de diversos usos como doméstico comercio o ceremonial de manera muy general y de acuerdo a la bibliografía existente podemos decir que en la sierra de Zongolica los asentamientos se ubican en cerros barrancas y lomeríos que forman parte de la sierra madre oriental alejados de las principales rutas manteniendo un patrón de asentamiento disperso como hasta la fecha ocurre algunos sitios tienen montículos de considerable tamaño y recubiertos de piedra relacionados con el periodo posclásico tardío como es el caso de Tehuipango casi en los límites con Oaxaca posiblemente otro sitio que se denomina Tlaquilpa hacia del clásico por una piedra con volutas pero no hay elementos teotihuacanos ni mayor información otro sitio que está hacia la entrada de la sede de Zongolica que se llama Rafael Delgado es prácticamente del preclásico de acuerdo a un rescate que hizo Luis Heredia por el otro lado también en esta zona serrana que es muy interesante por muchos aspectos también hay una infinidad de cuevas quizá con fines ceremoniales sin embargo han sido muy saqueadas y francamente no hay un estudio formal de ellas los valles intermontanos cruzan la región de este a oeste se originan desde las planicies costeras del Golfo de México y llegan hasta los límites con el estado de Puebla al oeste de estos tenemos mayor información que permiten una interpretación mejor sustentada en la zona del Valle de Córdoba tenemos los sitios que Bertilla Beltrán presenta en su tesis de maestría del 2014 y que actualmente por suerte continúa trabajando en su tesis de doctorado el material es de superficie y hasta el momento no ha identificado materiales relacionados con Tetihuacán pero si del clásico del centro de Veracruz al igual que los sitios muy conocidos de Toshpan y otro en menor proporción de Fortín ahora bien para el caso del trabajo que aquí presento es interesante y bastante novedoso el rescate que hizo Luis Heredia en el 2015 en el sitio bueno en la comunidad de Potrerillo en el municipio de Iztaccolitlán esto lo hizo en el 2014 encontró bastantes fragmentos de la cerámica naranjada delgada muchos materiales parecidos a lo que se está encontrando también en Maltrata y resaltó una vasija con rasgos bueno de hecho con la cara de Tlaloc pero todo su conjunto más bien parece ser una ofrenda pues más bien de tipo ceremonial esto lo presentó él en un coloquio que hicimos en Orizaba en el 2015 ojalá lo hubiera presentado aquí porque realmente es bastante interesante en la zona del Valle de Orizaba Miranda registró en 1994 un total de 27 sitios la mayoría ubicados en el posclásico sin embargo en un rescate que realicé en el 2007 con el Centro INA Veracruz se logró conocer que algunos montículos datan del preclásico con materiales muy semejantes a los del Matrata para este periodo de tiempo como ven bueno se excavó bueno ya cuando llegamos a bueno yo reporté el saqueo pues sí el saqueo ya se tenía pues casi 3 metros o 4 metros pues de que la tierra se le quitó y se logran ver todavía los taludes de piedra pero se recuperó información bastante interesante por otro lado es la otra parte relevante en la comunidad de Huiluapan en el museo un museo muy pequeñito pero pues sí es un museo interesante y bastante famoso la comunidad de Huiluapan había una vasija de alanaranjado delgado sin embargo pues ya creo que la quitaron o no sé dónde la pusieron y bueno desgraciadamente no se conoce bien su procedencia pero es cuando menos está el dato ahí en el valle de Aculcingo aquí tenemos es lo que se llama Maltrata aquí venía el valle de Aculcingo estos fueron los límites que hice yo en un recorrido mucho más extensivo aquí se identificaron seis asentamientos de los cuales solo uno presenta la cerámica anaranjada delgada los otros cinco comparten los mismos tipos cerámicos que los 18 sitios registrados en el valle de Maltrata además alrededor del valle se identificaron seis montículos aislados en las montañas que están delimitando al valle de manera muy general abordo la zona hacia el valle del río del valle alto del río Seco o sea la zona de Chocamán cerca de Coscomatepec donde gracias al trabajo de maestría y ahora de doctorado de Víctor Francisco Heredia Guillén ha identificado varios asentamientos en recorridos de superficie igualmente Verónica Bravo en la zona de Centla entre barrancas y ríos registra 11 sitios prehispánicos en su proyecto investigación arqueológica en el Ameyal un siltío fortificado en Centla Veracruz ambas regiones no presentan evidencias de elementos etio-tihuacanos pero sí materiales del preclásico y del posclásico los estudios de los asentamientos en las faldas del pico de Orizaba están relacionados con la presencia de las minas de Orizaba y su explotación en la época prehispánica sobre petroglifos sobre la relación hombre-naturaleza el establecimiento de posibles rutas de intercambio por aquel lado sobre la religión y hacia la zona del cofre de Perote que ya sería la otra ruta de la cual también el maestro García Cuc nos estuvo ya mencionando muchos años atrás ante este panorama de muy escasos o nulos materiales teotihuacanos en la región serana pues regreso otra vez a maltrata regreso a maltrata y ya después de que gracias podría decir a un saqueo en el que se empezó a observar esta gran cantidad de materiales teotihuacanos sobre todo la naranja delgada y obsidianas verdes que se presentó ya en una mesa hace ya bastantes añitos pues regresamos a maltrata y ya nuestra finalidad fue poder hacer excavaciones estratigráficas en estos sitios para poder ver la ubicación ya en contexto de estos materiales son dos sitios principales el sitio rincón de Aquila que se encuentra curiosamente al extremo oeste del valle y el otro sitio que se llama Tepeyacatitla al extremo oeste del valle son dos diferentes con desarrollos realmente diferentes este que es el rincón de Aquila es mucho más grande se ubica al extremo oeste abarca unas 45 hectáreas con 42 montículos distribuidos en ocho conjuntos tres de ellos forman plazas o patios uno tiene un juego de pelota y cuatro muestran una disposición más amplia y dispersa entre ellos además de dos áreas habitacionales aquí bueno son algunos montículos remarco un poquito esta carita con los rasgos bastante característicos tiene 12 centímetros de alto no crean que es muy grande pero el material es bien interesante el material es calcita muy suave para trabajarse es muy laminar se encontró en superficie cerca de este montículo que es uno de los más grandes en Maltrata hay una cueva un yacimiento que de hecho la comunidad le llama cueva del cuarzo vimos y no es cueva del cuarzo es una cueva de calcita y solamente en Maltrata hay este tipo de material de la calcita y al igual que el sílex hay mucho sílex hay mucho pedernal en todo el valle pero ya si bajamos a Orizaba perdón y subimos hacia el altiplano este material de pedernal ya no se encuentra con base en la cerámica y figurillas el sitio inicia en el preclásico teniendo su mayor ocupación en el clásico muestra algunas evidencias del posclásico y una sección del sitio estuvo ocupado durante la época colonial durante el clásico continuó con la misma tradición cerámica y lítica del periodo preclásico de la población local adquiriendo la función de centro ceremonial con arquitectura monumental empleando muros ataluzados de piedra careada cubiertos con estuco y pisos estucados es posible que los habitantes de los otros sitios preclásicos del valle se hayan concentrado en este lugar aumentando así su población además de los comerciantes procedentes de Teotihuacan en los pozos excavados en la posible cancha del juego de pelota en la posible cancha del juego de pelota digo posible porque bueno están dos edificios paralelos que evidencian la forma del juego de pelota hicimos la excavación y al metro al metro de profundidad de la superficie encontramos un piso de estuco bastante sorprendente realmente por el grosor es un estuco de 20 centímetros si no es que un poquito más de grosor bastante sólido y el material que se encontró de la superficie hasta el piso de estuco está formado por bastantes cerámicas de la naranja delgado naranja obsidiana verde navajillas las navajillas unas son casi micro navajillas sin uso y otras navajillas verdes que si ya muestran un desgaste bastante avanzado y bueno estos son el contexto de material cerámico que se encontró junto con los fragmentos de cerámica anaranjada delgada son cerámicas pulidas con hematita guindas sobre negro negro sobre guinda naranjas pulidas rojas pulidas e incluso materiales pues puedo decir hasta revueltos del preclásico baños blancos con doble línea encisa cafés es grafiados ¿la que sigue? ¿la que sigue? ¿la que sigue? ajá ahí esto fue la excavación en el juego de pelota en un área más arriba que yo suponía que era una terraza entonces bueno estábamos tratando de localizar un área habitacional y pues sí francamente sí hicimos como ocho cuadros de dos por dos de lado y en uno de estos cuadros encontramos esta esquina bueno aquí viene el paralelo el edificio viene esta esquina y a dos hasta tres metros de profundidad se encontró este entierro y desde la superficie hasta el entierro esta cerámica anaranjada delgada la que sigue estos son otros materiales igual anaranjada delgada la que sigue huesos de venado huesos humanos quemados cocidos como usados como instrumentos porque marcan el pulido del desgaste bueno y en otro en otro rescate esto con el centroína Veracruz hicimos un rescate porque aquí querían hacer un parque de juegos de hecho lo hicieron como ven está muy cerca del montículo principal fue una cantidad considerable bastante considerable de 478 fragmentos de anaranjada delgado realmente en un contexto doméstico la que sigue aquí tenemos otros materiales la que sigue y esta anaranjada delgada bueno aquí viene la excavación y en contexto con estos materiales pues prácticamente burdos podríamos decir la que sigue tenemos contextos de obsidianas de superficie la verde pues sí no es la mayor cantidad pero sí la segunda en relación a la gris se hicieron bueno aquí está en el sitio de Rincón de Aquila la que sigue porque hace un tiempo se me va se hicieron también análisis de activación de neutrones en una tesis de maestría del sitio solamente de Rincón de Aquila y bueno vemos que tenemos materiales de Zaragoza del pico de Orizaba obviamente de Pachuca y bueno el color no va a definir precisamente el yacimiento ¿no? la que sigue la que sigue este es el otro sitio bien interesante que es el de Tepayacatitla en el que solamente se tiene cerámica durante el periodo clásico en relación a la anaranjada delgado la que sigue bueno tenemos estos contextos de otros materiales la que sigue aquí está más claro que no puede ser la que sigue las formas floreros la que sigue estos vienen del rescate bueno no del rescate sino más bien de la nos avisaron que había una concentración grande de materiales en este sitio y fuimos a ver y bueno por ahí empezamos a visualizar lo teotihuacano hicimos una excavación los montículos pues son muy muy pequeños hicimos una excavación encontramos un piso ¿cuánto? un piso de estuco un muro de lajitas muy físicamente muy bonitos muy bien alineados muy bien hechos mucho bajareque la que sigue y la cerámica anaranjada delgada siempre en presencia junto con cerámicas burdas la que sigue bueno ahí puse una tablita de cuantificación es muy grande la cantidad bueno pues para ir resumiendo estos son materiales del clásico tradicionales del centro de Baracruz o sea realmente del centro en donde tenemos un molde de caritas sonrientes algunos tiestos del rojo sobre blanco la greca tradicional esto que parecería bandas ásperas del altajín pero bueno estamos en que se confirme son muy pocos fragmentos entonces por lo mismo en maltrata la presencia teotihuacana toda la parte del altiplano tiene mucho más relevancia que lo que tendríamos en la costa la que sigue bueno es una visita es una panorámica del sitio y bueno pues si quisiera terminar haciendo un reconocimiento pues a todos los participantes que han estado conmigo en el proyecto el equipo del doctor Carlos Serrano obviamente y bueno él pues él también en su proyecto que tuvo su iniciativa en entrar de manera multidisciplinaria a este valle y pues continúa la investigación y pues a todo un montón de estudiantes que he tenido que han hecho tesis de licenciatura que estuvieron trabajando en el campo y que pues a través de todos estos trabajos podemos darle continuidad a esta ruta de comunicación entre el altiplano y la costa gracias muchísimas gracias este invitamos a Agapi Filini para su ponencia titulado La geografía de los actos simbólicos el occidente muy buenas tardes a todos agradezco la invitación por parte del comité organizador este ha sido muy enriquecedor desde ayer y solo puedo imaginar cuánta más información vamos a compartir hasta el día de mañana y agradezco también la asistencia de todos ustedes este vamos a hablar un poco más bien voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno del debate de la naturaleza de interacción entre Teotihuacan y otros sitios en la periferia yo creo que desde ayer siento que hay como un conceso que ya deberíamos dejar estas categorías de enclave de colonias y todo y ver más bien como un proceso dinámico y único en algunos sitios entonces sería mejor no tratar de encajar los datos más bien categorías en los datos las teorías de política internacional contemporáneas distinguen entre dos etapas de organización política estatal en la primera las actividades políticas domésticas tienen como objetivo la creación de un estado coherente mientras en la segunda etapa existe una esfera internacional en la cual actores diversos de múltiples sistemas compiten o colaboran para la materialización de sus intereses los actos simbólicos constituyen una categoría distinta de las prácticas institucionalizadas del estado y fueron indispensables para asegurar las prácticas políticas teotihuacanas al exterior algunos ponentes si creen que ya había instituciones que el comercio ya era institucionalizado que había grupos específicos pero vamos a ver cómo se relaciona esto con las formas de organización política en Teotihuacán y si podemos dar una respuesta positiva si había grupos específicos que se dedicaban a eso las relaciones entre líderes de grupos diversos se negocian constantemente la separación de las esferas doméstica y foránea se basa en el concepto de distancia como un fenómeno de extensión espacial y externalidad foráneo del latín foráneos que significa situado hacia afuera ilustra claramente la distancia por lo menos física la cual es esencial para la separación de las acciones institucionalizadas entre los tres tipos de distancias no física como se perciben por la geografía política es decir la gravitacional topológica y atribucional esta última define la dimensión cualitativa del término según el cual los países parecen más distantes de o o a la inversa más cerca entre sí debido a sus características políticas y culturales por ejemplo las democracias se sienten más cercanas en contraste con estados no democráticos aquí vemos es de un artículo de un periódico de la semana pasada el tipo de juegos de poder entre el medio oriente y podemos ver las distintas interacciones que hay entre varias áreas de la misma manera en el registro arqueológico las sociedades que comparten significados sociales fueron más cercanas y la distancia aparentemente no fue un factor limitante para las relaciones externas de Teotihuacán sitios muy lejanos en el área maya por ejemplo están repletos en simbolismo teotihuacano como Copán Caminal Juyú un ejemplo es el signo de trapecio y triángulo presente en el espejo uno de la tumba Margarita en Copán pero también como un elemento del tocado de una figurilla de la cuenca de Cuizeo Michoacán ciertamente las fronteras no son nunca estáticas nuevas culturas o tradiciones se incorporan mientras otras se desintegran los actos simbólicos afectan las relaciones en tres maneras según Crotz generan estándares de normalidad y desviación creando demandas normales de ciertas relaciones se puede sugerir que las relaciones con Montalbán o el occidente como se vivencia además por la presencia de sus respectivos barrios en la misma Teotihuacán se respondería a una normalidad entre ambas regiones el significado institucionalizado por las prácticas simbólicas establece puntos de referencia para evaluar el éxito de las prácticas externas en algunos sitios por ejemplo en Altunheim Belice la relación fue breve según Pendergast no obstante vale acordarnos que además de las prácticas simbólicas recurrentes un rango de actos simbólicos únicos eventos únicos o en inglés simbólicos como primeras visitas han sido menospreciados y la investigación se enfoca en las prácticas recurrentes un ejemplo de un acto simbólico único tuvo lugar en la cumbre 32ª franco-alemana en 1972 en la cual el canciller Smith y el presidente Giscard d'Esten fortalecieron las relaciones franco-alemanas mediante la evocación del espíritu de Carlo Magno la tumba de Carlo Magno fue según Smith un suelo simbólico para tal encuentro franco-alemán y para la paz entre los franceses y alemanes y la amistad y cooperación entre nuestros dos pueblos tercero las prácticas simbólicas engendran rudimentos de identidades colectivas a nivel internacional no obstante cuán embrionarias o incipientes se ayudan a definir la otredad los símbolos siendo una parte del tejido social proporcionan razones para la acción colectiva a pesar de sus diferencias ideológicas se ha demostrado que los símbolos religiosos y políticos son representaciones conceptuales de la membresía grupal la intensificación de la producción artesanal respondió a la demanda creciente para bienes socialmente valorados esta demanda la vemos en la periferia de Teotihuacan lo cual se consumía en obligaciones ceremoniales en la metrópolis y al exterior los símbolos clave teotihuacanos fueron interpretados de manera diferencial y fueron asociados a la fertilidad agrícola y un culto militar siendo el dios de la tormenta la serpiente emplumada y el complejo de la mariposa los más prominentes los cuales fueron incorporados resistidos y reinventados por las élites locales se debe señalar no obstante que puede existir más de una élite en cada organización sociopolítica modalski postula que en la esfera de relaciones exteriores uno debe buscar a individuos más que por ejemplo estados u organizaciones internacionales y vemos particularmente aquellos individuos quienes tienen el rango más alto por ejemplo la autoridad política o corporativa el logro científico o cultural en riqueza o respeto en la cuenca de Cuizeo conceptos asociados a la fertilidad agrícola y un culto solar militar se ha documentado en artefactos de contextos mortuorios pese a la amplia distribución de estos artefactos su presencia en los contextos locales es bajo por ejemplo en el sitio de Santa María un sitio que ya no existe fue un proyecto de rescate en los años 70 el único sitio que sí hubo evidencia de tal oblero como consta de las fotos y ahora es uno de los fraccionamientos de las casas de la élite actual de Morelia y esto es el naranjado delgado bueno el fragmento del rostro es una olla globular que se encontró en tres ceritos pero las otras vasijas sí son de tres marías la cerámica naranjado delgado representa 0.05 del total de la cerámica según Rubén Manzanilla que trabajó la cerámica del sitio otra parafernalia ritual incluye navajas rituales encontradas en el sitio como las que vemos en el rosario esta a la izquierda es del sitio de tres ceritos de Silex y son como estas navajas que se representan en el rosario también han excavado navajas curvas pero de obsidiana la forma idéntica de estos cuchillos en sitios distantes subraya la necesidad de adquirir objetos rituales en la periferia las navajas prismáticas de obsidiana verde se han documentado en superficie pero también en contextos mortuorios como la plaza norte de tres ceritos un colega mencionó el sitio de tres ceritos y la presencia de mica en tres ceritos en el mismo entiero ocho y también cuentas circulares asociadas a trece cuentas de jadeita y cerámica teotihuacana la ofrenda uno en frente del montículo dos consiste en cincuenta artefactos relacionados con teotihuacan como figurillas una olla antropomorfa narajado delgado que acabamos de ver el fragmento de la cabeza ollas rojas sobre café incisas y caracoles decorados con estuco en vez de presentarles obsidiana verde les presento obsidiana gris que son algunas navajas de la fuente de Eucarreo que ya vimos antes en el mapa la ubicación aquí están de Sinapecaro y Eucarreo en la literatura a veces se confunden las dos la mayoría de la obsidiana cuando se encuentra fuera del área de Cuizeo de la cuenca es de Eucarreo desde el preclásico hasta el postclásico y también en Teotihuacan y muchísimos sitios del epiclásico en Tula y todo lo vamos a ver en otros trabajos de colegas lamentablemente nadie ha sistematizado esta información es una de las paradojas de los estudios arqueológicos dada la presencia tan alta de esta obsidiana de Eucarreo que es muy importante vamos a ver algunas figurillas se puede postular que las figurillas presentan una piel social especial según el término del antropólogo Victor Turner las cuales sin duda sirvieron como marcadores de fronteras culturales simbólicas para la metalización de interacción política-ritual entre Teotihuacan y el occidente aquí en esta foto vemos dos las que excavó Sergio en el edificio la estructura 19 y estas dos son de una colección particular de un catálogo de piezas y esta que tiene pigmento también blanco y color turquesa es de las que excavó Noguera en Jiquilpan hace años el cuerpo puede leerse como una metáfora física y social dentro de cierta sociedad y como un espacio de creación de nuevas identidades personales y sociales este tipo de fronteras sociales complejas se refleja en el trabajo de Stoner también sobre la muy compleja relación entre Matacapan y Totocapan en los Tuxtlas y la necesidad de investigar cómo la interacción se articula con paisajes culturales regionales preexistentes este es un conjunto un grupo de figurillas que se excavaron en tres eritos y vemos cómo para el periodo clásico hay un cambio en la vestimiento el periodo anterior se caracteriza por ocupación este Chupicuaro en Cuitseo que no se ha trabajado para nada pero sí sabemos en varios sitios hemos registrado Chupicuaro y vemos que portan falda el quexquea y metrino y orejeras pero los rasgos están hechos a la manera de las figurillas locales como los anteriores que vimos la presentación de individuos de otihuacanos en estelas y cerámica puede indicar un oficio institucionalizado las relaciones al exterior requieren de un cuerpo específico de agentes y actores se debe investigar si estas representaciones apuntan a la existencia de un cuerpo institucionalizado para tratar asuntos al exterior puesto que hasta la fecha se describen como embajadores guerreros sacerdotes o comerciantes y su naturaleza se dificulta más por el hecho de que en el escenario de las relaciones exteriores hay una interacción entre poderes grandes medianos y pequeños en la China imperial por ejemplo las relaciones externas estaban enredadas en un sistema tributario que requería viajar hacia China en una tendencia sinocéntrica durante dos mil años este era el orden internacional que se había establecido argumentos del tipo por ejemplo que Montalbán se representaba como un lugar tan importante que Teotihuacan enviara embajadores yo creo que es más convenciente para el caso de los mayas que si venían a Teotihuacan para las ceremonias de año del fuego nuevo como mencionó el doctor Fash un ejemplo de textos donde se puede leer ciertos mensajes codificados sobre esta relación entre Teotihuacan y el occidente es la cerámica estucada y pintada donde se observa el complejo de la mariposa y solar con connotaciones militares vamos a ver algunos de las muestras de estos cajetes que hay cientos bueno hay muchos en colecciones en el Museo Nacional de Antropología en los museos de Michoacán y también en Estados Unidos cada rato se venden en piezas en subastas internacionales como piezas Teotihuacanas este es el único cántaro que conocemos está en Churubusco con una representación muy elaborada esta foto es una cortesía de Patricia Caro algunos motivos de la mariposa que varían en las cerámicas o sea nunca hemos registrado ninguna idéntica es un caso interesante es un tipo de registro de información no sé si se puede proponer un tipo de escritura pictográfica que nada más registra cierto tipo de información estamos casi convencidos de índole calendárica o todos estos símbolos y también el doctor Smith en su página reporta estos dos cajetes para el sitio este de Calistlahuacano que es de una ofrenda teotihuacana y Linda Manzanilla en su última publicación usa en la portada uno de estos cajetitos y lo definen como un cosmograma estos mismos cajetes son de los museos ahí de Michoacán están presentes pero en menor cantidad no lo sé cantificado o sea de contextos no han salido lo malo es que los colores de los pigmentos no se preservan muy bien se desprende con mucha facilidad entonces sí hemos registrado cajetes negros pero sin los pigmentos respecto de la institucionalización de una práctica política al exterior no sé si tengo más de esto este es un mapa de Peter que en estos momentos Peter Jiménez está en Michoacán justo hablando más o menos del mismo de la interacción entre el occidente de Teotihuacán pero Peter ahora va con periodo hasta el posclásico un periodo de mil años el sistema mundo de Peter empieza en 300 hasta mil tantos y yo me limité para mi tesis en el periodo clásico y vemos la distribución que hay de todos estos cajetes y justo un compañero mío ha estudiado las cruces puntadas los pect cross y este es un mapa de distribución que la presencia de los pect cross también coincide o sea hay más presencia de pect cross en Michoacán por el lago de Cuitzeo uno de los sitios que trabajó la doctora Macías Wanda Careo también tiene un pect cross que está muy dañado ni siquiera lo reporta yo creo que no lo vieron cuando trabajaron el sitio bueno respecto de las prácticas políticas en el exterior se requiere de un sistema profesionalizado de poder en el cual los líderes toman decisiones mediante agentes que ligaban el estado con grupos fuera de la ciudad a pesar de que existe un conceso que Teotihuacán fue un estado se debe recordar que antes de la formación de las naciones estado la política tuvo un significado distinto de aquel de hoy relacionado con statecraft no sé cómo lo puedo traducir en español este como maquinaria del estado como los términos que encontré es política pero no es política no es un poco más complejo y se manejaba a nivel de la comunidad en asambleas con consejos y actividades de identidad compartidas la esfera doméstica se caracterizaba por unidad mediante las relaciones jerárquicas e identidad colectiva en cambio en el escenario de relaciones externas no hay reglas más conflicto de intereses e identidades por falta de una autoridad centralizada que podría imponer un orden internacional las relaciones exteriores posiblemente fueron menos institucionalizadas en Teotihuacan y voy a terminar con un poco de las investigaciones que estoy realizando como se mencionó ayer del ir y venir de las relaciones entre periferia y Teotihuacan y todo lo mismo observamos para el occidente que estas relaciones bueno empieza desde Chupicuaro que es desde el preclásico hay interacción con la Cueca de México y Cuitseo y este sitio es bueno siempre cuando ven unas islas con muchos entieros saqueados luego luego la denominan funeraria pero si fue un sitio habitacional hay muchos entieros saqueados la cantidad es impresionante más de 80 mil Tepalcates y lo interesante es que es del periodo epiclásico y vemos algunas figurillas que parecen ya he consultado con varios arqueólogos que han trabajado Coyotlatelco y Mazapan lo interesante es que vemos que como los eventos que pasan aquí en el altiplano afectan esta parte del occidente también algunas figurillas sí parecen como esta que tiene aquí los discos algunas sí son como Teotihuacanas y algunas apuntan hacia Tula no sé tal vez Luis Manuel me va a corregir luego vamos a ver esto ha sido difícil verlo porque no hay conceso tampoco sobre el mismo Coyotlatelco aquí están algunas de ellas esta última por ejemplo que tiene mutilación dentaria la doctora Furniesi me dijo que esto se presenta en Tula en figurillas de Tula aquí vemos otras estas fotos son de la tesis de Stoker el doble tocado también lo tenemos y aquí esta que se denomina Coyotlatelco yo creo que es uno de los temas muy interesantes ahora ver justo la expansión de Tula hacia el occidente que no se ha trabajado algunos cuerpos y aquí están las propiamente mazapa denominadas que son muy delgadas tienen la indumentaria muy elaboradas y estas son bastante toscas yo creo que son temprano el perro cabecitas de perro hemos encontrado también entieros de perros para el epiclásico en Cuitseo que esto es una costumbre que se da desde Chupicuaro a Inter y aquí está el debate hablando sobre justo el bajío o sea cómo afectó los grupos del bajío para la fase mazapan y Coyotlatelco que es un debate abierto y algunos tipos cerámicos rojo sobre vallos y muy elaborado es enorme la cantidad y la diversidad de tipos y Plomis o sea tenemos esto que tal vez fue un coyote es una obra que hicieron en un municipio cerca del aeropuerto y sacaron esto no sé si están de acuerdo hablando de la de la teoría bueno de Linda que dice que se va el grupo de la serpiente emplumada en algunos yo siento que si es el motivo de la serpiente emplumada se alcanzan y son sólo cuatro de palcates no sé si están de acuerdo que podría ser el motivo del ojo de la serpiente emplumada estucados y bueno hablando del coyotlatelco aquí citando una cita de Gamboa de la presencia ausencia de motivos que si tenemos tales motivos y es de tantos si es coyotlatelco o no que es un tema de debate de la publicación esta de Laura Solar sobre coyotlatelco no menciono los autores pero cada autor considera que sus tipos de ojo sobre vallos todos estos son coyotlatelco muchísimas gracias muchas gracias al final tenemos la presentación de Claudia García de Lórez se llama la presentación un tlalocan en la costa del pacífico la presencia teotihuacana en los arrocones chiapas bueno muchas gracias buenas tardes el tema que voy a abordar ahora es sobre mi trabajo que ya tiene como 12 años trabajando la costa del pacífico especialmente la de chiapas y el sitio específico en el que he estado trabajando es el sitio de orcones que se ubica aquí o sea más hacia el ismo sabemos que hay presencia teotihuacana en la costa de Guatemala pero este sitio fue identificado primero en los 1970 por Carlos Navarrete y siguiendo los pasos de Navarrete quien primero reportó estos monumentos estilo teotihuacanos que abordaré en un momento este él notó que los motivos y el estilo pues no eran locales que tenían indicios con este Cuenca de México más específicamente con Teotihuacan además él observó en colecciones privadas y también en superficie vasijas con vínculos teotihuacanos pero ya nunca regresó a trabajar este sitio y pues hasta que lo encontré yo por la literatura por sus publicaciones este retomamos en 2005 un proyecto que profundizaría unas cuestiones unas hipótesis que planteó Navarrete pero que nunca pudo regresar a retomar entonces empezamos con los enlaces económicos el trabajo de Navarrete se enfocó en estos monumentos pero nunca profundizó si había más conexiones y en el proyecto arqueológico Los Orcones lo que pudimos verificar es que sin embargo tanto conexiones ideológicas como económicas existían entre este sitio tan distante en la costa de Chiapas y Teotihuacán por una parte los teotihuacanos se interesaron en los Orcones por su ubicación estratégica el sitio se encuentra en una montaña que se llama Cerro Bernal pero que tiene una ubicación muy importante en cuanto al control del comercio tiene la ruta terrestre Orcones se encuentra aquí y esta montaña es una de las pocas que está en el lado sur de la planicie costero al lado norte se encuentra la sierra de Chiapas y aquí está Cerro Bernal aquí la ruta terrestre hubiera sido muy fácilmente controlada por Orcones y también Carlos Navarrete habla durante el periodo posclásico y colonial de una ruta acuática por los estuarios y también tiene la montaña llega hasta los estuarios y desde arriba desde la punta alta se puede apreciar tanto la ruta los estuarios y desde los estuarios sugieren que durante ciertas partes del año podía transitar con canoas hasta como por El Salvador y aquí por el esta es una vista de esta ruta terrestre desde los altos de Cerro Bernal entonces tenían una posición aquí los residentes de Orcones muy estratégica para controlar rutas de comercio los enlaces económicos los podemos investigar a base de los materiales de obsidiana que hemos encontrado muchos de ellos son fragmentos de navajilla pero como vemos provienen de casi todas las fuentes principales de Mesoamérica desde justo tenemos este verano que hicimos análisis químico tenemos también obsidiana de Sinapecuaro o Careo un pedacito pero la extensión que vemos es muy muy grande en cuanto a geografía pero otra cosa muy importante es que el yacimiento más popular fue el de Pachuca casi el 40% un poquito más del 40% fue la obsidiana verde de Pachuca hay de zona de Veracruz la obsidiana que considero como local aunque no es totalmente local son los yacimientos de Guatemala que también se presentan en altos porcentajes pero uno de los más distantes Pachuca es el más popular este análisis que han hecho recientemente Golicko y Feynman hablando de las rutas de comercio que había y cómo cambiaban durante el tiempo utilizaron datos de los horcones y plantean que fue una de las comunidades que sirvió como puente que la diversidad y quizás fue el puente más importante entre Mesoamérica del Este y Mesoamérica del Oeste ahora seguimos un poco más en los enlaces ideológicos el sitio se dio a conocer primero por estos monumentos hay varios de un sitio de horcones y un sitio un poco más alto a las alturas que se llama Fracción Mojular que contienen unos textos caléndricos y una iconografía que Carlos Navarrete y luego después Carl Tauba plenamente identifican como textos estilo teotihuacanos y son sitios lineales con glifos caléndricos aquí están otros dos también son las estelas caléndricas pero también hay unas estelas que son muy interesantes sabemos que aquí en Teotihuacán pues no se trabajaban mucho las estelas tradicionales como en zona maya donde son unos monumentos muy comunes pero aquí en Orcones hay unas estelas que he llamado las estelas teotihuacanas que tienen iconografía y estilo en la forma de hacer las figuras es muy teotihuacana tanto que George Cogill sugiere que quizás fueron elaboradas por artistas teotihuacanos o quizás por artistas que fueron entrenados por personas teotihuacanas que conocían bien los símbolos y la manera de representación y estas estelas son muy interesantes porque para poder apreciarlas tiene uno que caminar alrededor de ellas o sea la composición es bajo relieve pero el volumen de la piedra se utiliza para darles este sentido tridimensional pero también codifican un movimiento tiene uno que mover caminar alrededor de ellas para poder apreciarlas estas estelas según datos de Navarrete ya han sido movidas pero según los datos iniciales fueron ubicados en este grupo este es el mapa que hicimos el grupo principal es el grupo F que hablaré un poco y estas dos estelas se encontraban aquí más o menos en el centro una plaza alta en frente del montículo más alto de Cerro Bernal de los Orcones este grupo desde que empezamos a hacer el mapa se me hizo muy interesante porque mientras en zona maya y en otros lugares hablamos de vínculos teotihuacanos a base del uso de talutablero aquí tenemos unos vínculos teotihuacanos pero a base de la organización espacial lo que he planteado es que es como un tributo provincial es una miniatura y no es una copia exacta pero lo que querían crear en este espacio era la experiencia de hacer una procesión como en la avenida de los muertos y llegar a esta plaza grande de la plaza de la luna aquí también crearon una callecita o sea aquí no hay nada sube a un peñón de rocas no muy alto pero no conecta a otro grupo arquitectónico sino entras por aquí y parece ser que el uso de esta callecita era para evocar esa procesión y que quedaba y entraba aquí esta plaza grande principal con un altar central y hay otra plaza elevada como parece ser quizás zona residencial y también con este arreglo como de montículos estilo tres pirámides montículo central y los montículos adjuntos pensando en cómo usaban este espacio utilicé información etnográfica para pensar un poco cómo era la experiencia de usar este espacio y qué nos puede contar de la influencia teotihuacana y la influencia de los horcones a nivel regional este espacio para el sitio es bastante grande si lo usamos como un espacio tipo para hacer conciertos para tener muchas personas un espacio muy concentrado pueden caber varios miles casi hasta 18 mil personas en la avenida y en la plaza si lo usamos dando un metro cuadrado por persona se puede utilizar se pueden tener aquí unos cuantos menos pero entre como ocho mil personas y ya si les damos a las personas un promedio de 3.6 metros cuadrados por ejemplo si vemos en estos danzantes los mismos atavíos necesitan para poder ser apreciados más espacio todavía cabrían como tres mil personas en este espacio lo que me indica es que aquí se tomaban a cabo rituales a nivel regional que traían atraían a personas de toda la región de la costa y quizás de más lejos a tener como esa experiencia de estar allí como menciona Bill Fash ayer otros vínculos ideológicos que también identificamos incluyen una ofrenda pequeña que se encontró en el grupo B también en el eje central de un monumento pequeño y esta ofrenda la fechamos al 530 al 600 después de Cristo tenemos unas buenas fechas para esta ofrenda la ofrenda misma está compuesta de dos vasijas que fueron ritualmente matadas y con más de 60 figurillas lo interesante fue que inicialmente estas figurillas son solo cabezas todas son solo cabezas este verano había yo guardado la tierra que venía de adentro de esta vasija y para hacer flotación a ver si había información botánica pero en vez de eso encontramos otra figurilla pero esta es muy interesante porque es de cuerpo completo entonces suele ser el centro o quizás el enfoque de todo esto que vemos aquí y un candelero sencillo de primero cuando analice estas figurillas pensé porque tenían muchos hoyitos pensé que eran como pendientes o dijes o algo así pero después identificamos que eran silbatos todos casi todos son silbatos y las mascaritas hubieran sido como portadas por estos silbatos muy interesante y estos silbatos y cascabeles que se encuentran aquí nos dan ya también un indicio sobre la música y todo lo que hubiera participado o hecho parte de este ritual los silbatos son muy parecidos a los que puede uno comprar aquí son unos pitos un poco altos pero lo que yo planteo es que todos estos pitos y todos si nos ponemos a pensar en esta zona de Chiapas hay muchas aves nunca está uno en silencio siempre hay un cantidad de aves entonces eso quizás era lo que evocaba y una alumna que me ayudó a analizar estos materiales estaban tocando los silbatos y se arrimaban las aves al centro más que no tenemos sonido para enseñarle también a partir de los trabajos que tomé cuando estaba excavando siempre había muchos cuentos de este cerro los trabajadores y residentes que han vivido por el cerro siempre me contaban que el cerro Bernal está encantado entonces aquí les presento un trabajo etnográfico y para plantear que esta ubicación no sólo fue estratégica pero sirvió para plasmar una idea de espacio sagrado los cuentos que coleccioné me los proveeron Ausencio Zambrano que por cierto lo vieron en la foto de Navarrete él trabajó con Navarrete y él ha estado vivido en cerro Bernal toda su vida y su esposa doña Marta también conoce muchos cuentos y mucha historia de cerro Bernal Félix de los Santos y Ricardo López Basayo que es un historiador local de allí de Tonalá las leyendas que me compartieron incluyen varios temas una son leyendas sobre el diablo apariencias del diablo que se aparece en un caballo blanco como un charro o que pasa así un señor y se aparece de la nada también de estos pactos que y conocen a las personas que son pactadas porque tienen ganado blanco según los residentes también hay leyendas de fuego en los cielos que cada año o seguido ven una bola de fuego que sale como que da vuelta y se lanza a otro lugar ruidos extraños que de andar trabajando no hay nada o andas en las partes más remotas de la montaña y se oyen gallos cantar pero no aparecen o gritos así ruidos muy raros pero no no los puedes ubicar o ruidos de animales pero que no son locales que están fuera de contexto también hay historias sobre cuevas en la geografía la geología de la montaña no se presta para que hagan estas cuevas como hay en la zona maya pero si hay abrigos rocosos y estos han sido interpretados como cuevas sagradas una de las más importantes se encuentra arriba muy arriba por atrás aquí de esta parte rocosa y me cuentan que es una cueva y la leyenda de esta cueva es que está llena de frutas llena de riquezas pero que no puedes entrar y si puedes entrar a comerlas pero no las puedes sacar pero esta cueva llena de frutos y también que hay otra leyenda donde unos niños entran a la cueva y desaparecen y atrás en las faldas de atrás de la montaña también hay unas cuevas una que se llama casa de piedra donde dicen que se oyen como explosiones constantemente y también hay cuentos sobre niños que se aparecen unos niños doña Marta habla de su hijo que fue a recoger ganado y se le apareció un niño bailando y luego se desapareció y también este enfoque en niños que se desaparecen adentro de la cueva bueno sabemos que de la época colonial Cerro Bernal entre fuentes del siglo 15 entre 15 y 18 publicados un estudio por Dolores Aramónica Calderón que Cerro Bernal era reconocido como un espacio sagrado una montaña sagrada trabajos de Barbara Burgis en unas cuevas especialmente en casa de piedra indica que pero es como les digo son abrigos rocosos no muy muy no piensen cuevas así muy grandes pero conceptualmente evocan esa idea de una cueva de una entrada al inframundo también tienen quizás indicaciones de ritos con agua cosas muy parecidas a lo que vemos donde en todas partes de Mesoamérica durante la temporada de lluvias esta montaña se convierte en un paisaje totalmente verde y lleno de mariposas y flores entonces evocaba el contexto natural evocaba estos paisajes sagrados como es el Tlalocan o la montaña de flores se prestarían mucho para verlos de esta forma metafórica como el mismo mural del Tlalocan que presenta entre un icono central la montaña con agua saliendo recordamos que Cerro Bernal llega hasta los estuarios y también el río Orcones sale hacia adentro hacia la planicia costera entonces es una montaña que vierte con agua también hay muchos juegos de pelota en el sitio de Orcones tenemos seis juegos de pelota y aquí también hay unos vínculos con el juego de pelota entonces muy los residentes usando estas ideas quizás plasmaron al sitio de Orcones y estos vínculos ideológicos también como un paraíso terrenal y por qué planteamos que quizás era un tipo Tlalocan un tipo bueno pues porque Tlaloc vivía en esa montaña por lo menos desde el periodo clásico temprano se evocaba este Tlaloc que es el monumento más grande más elaborado y entre esta zona muy importante para concluir cuáles son los vínculos entre estos cuentos y el pasado obviamente los cuentos y las leyendas contemporáneas son muy consistentes con otras leyendas y otras historias folclóricas que vemos por todo México pero si vemos hay unos vínculos temáticos esta noción del diablo y Tlaloc su vínculo es que son deidades o entidades asociadas con el inframundo por lo menos parcialmente Tlaloc ha sido en ciertas fuentes ubicado en el inframundo las cuevas de frutos como la cueva ritual y también el país terrenal y estas cuevas de donde emerge el maíz el agua todas las cosas en el periodo de la creación que son necesarias para la gente y las poblaciones los niños esta evocación de niños que aparecen y niños que desaparecen en las cuevas en varias fuentes los Tlaloques los pequeños Tlaloques son descritos como enanos son pequeñitos y también sabemos de varias fuentes de sacrificios de niños vinculados con la lluvia específicamente finalmente la bola de fuego el vínculo sería aspectos meteorológicos únicos esta montaña atrae este tipo de cosas que pues claro se vinculan con las tormentas de agua el tiempo de lluvias y cosas así entonces en el futuro queremos ampliar estas investigaciones y seguir tratando esta influencia teotihuacana que vemos hacia la costa del pacífico tanto trabajando más lo económico y también lo ideológico muchas gracias muchas gracias con eso concluimos las presentaciones si los ponentes pueden subir arriba para poder recibir preguntas sobre la mesa por favor y abrimos para preguntas si alguien tiene una ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿sale ya? bueno bueno solamente una apreciación en la ponencia de Occidente de Agapi la vasija hoya que presentaste que está resguardada en Churubusco policromada esa olla precisamente la estudiamos Isabel Kelly y yo está en una publicación de Occidente de México y este yo la envié a Churubusco precisamente por la policromía que tenía y la cosa es que ya se quedó ahí pero afortunadamente pues sigue sirviendo y ahí se puede observar y demás nada más era una pequeña Sí, muchísimas gracias de hecho si conozco su artículo es una vasija muy interesante la forma esta Cantaro yo no he visto o sea de las excavaciones en Lomalta Patricia Caro se encontró fragmentos entonces se supone que es la misma forma pero varios habitantes en Cuiteo hablando de saqueos me han dicho que si sacaban hace 20, 30 años más de estas piezas algunas llegan a ser muy grandes la mayoría son los cajetes que presenté de hecho en el sitio que yo estoy trabajando hay un solo tepalcate que es enorme o sea nada más por el tepalcate puedes calcular el diámetro de la vasija estamos hablando de vasijas muy grandes muchas gracias por el comentario Hola buenas tardes Ariel un poco quisiera también comentarte respecto a otras alternativas de yacimientos de micas hemos estado trabajando en sur de Sierra Gorda y en la zona de Maconí y hacia la zona de Peñamiller así que los mineros y los estudios mineralógicos en algunas de estas minas reportan fuchita también como posibles materiales y minerales ahora no son grandes yacimientos aparecen incluso los hemos encontrado vinculados algunos elementos de estas micas vinculados a las minas de Sinabrio entonces ahí sí un poco quería pasarte el tip muchas gracias bueno como una pregunta o quizás abrirá una discusión porque vemos varias presentaciones que habla de un interacción diversa muy heterogénico de diferentes regiones y en cada uno me gustaría pensar mucho sobre la distancia la escala y más que nada la integración al estado teotihuacano y de dónde viene el movimiento es como de parte del mercado individuo es a nivel más controlado de qué información podemos como juntar para poder hablar un poco más de modelos de por qué tenemos esta diversidad es regional o es algo que podemos o qué buscaríamos tanto dentro de Teotihuacán como afuera entonces no sé si abrir la palabra bueno como es un debate podemos diferir también no vamos a estar de acuerdo yo no estoy de acuerdo con la palabra integración yo no sé algunos sitios tal vez pero para el occidente no creo que hubo integración lo que vemos es que si hay una difusión digamos un intercambio de símbolos relacionados con el calendario la ideología es muy obvio esto de de la división cuadripartita que vemos en la cerámica estucada también las cruces este punteadas que se ven hasta creo que tú también tienes una estela que tiene un tocado con el triángulo este como se llama así de rayos y trapecio y triángulo entonces este ahora los vínculos son distintos o sea si estamos hablando del área inmediata en la cuenca de México o sea Toluca y todo fue como dice Peter el granero de Teotihuacán o Morelos que venían varios productos habló de la cerámica granular de cantidades muy grandes de hecho contestaste la pregunta que te quise hacer de la función de esta vasija si eran rituales o utilitar y dices que eran ambos o sea qué necesidad de importar este tipo de cerámica lo que no mencioné en mi trabajo de hecho por eso me senté contigo porque siempre me explayo no me controlo el tiempo es que de los anarajados delgados que tenemos en Cuitseo y se hace años para la tesis análisis de difracción de rayos y cipic de 20 tepalcates de 20 diferentes sitios de los recorridos y sólo uno de hecho el cajete completo que presenté era importado por la presencia de cuarzo desde Teotihuacu todos los demás están hechos de arcillas locales y lo interesante es que hay un solo tepalcate de negativo que tiene decoración al negativo que es muy popular para esta época en Cuitseo entonces yo creo que es muy dinámico o sea que tenemos que ver cada sitio en sus propios términos Bueno Nawa para contestar un poco desde la vista de la costa de Chiapas y de Guatemala también creo que también no podemos manejar un modelo que abarque todo porque por lo menos en la costa se ven contactos muy tempranos tenemos contactos en Montana que publicó Fred Bovade que son desde 250 200 después de Cristo y recientemente publicaron se está exhibiendo una cuenta de Ámbar que creo apareció también a la presentación de Sergio Gómez de las recientes excavaciones del proyecto Tlalo que es de Ámbar los únicos yacimientos de Ámbar son en los altos de Chiapas y Mojovel y estas cosas entonces y si vemos por ejemplo y ese es me parece que el contexto fecha de 150 entonces son muy tempranos también Sarah Clayton ha notado que en Teotihuacán hay poquito importación de vasijas mayas que empiezan desde el Patlachique entonces tenemos por lo menos en la costa que manejar varios modelos quizás una entrada unos enlaces de comercio que no se ven que tengan mucho un periodo inicio de contactos y luego como por 300 400 ya se ven varios los zorcones podría ser hay que investigar un poco más pero es un buen candidato para un enclave comercial y más a la costa de Guatemala en este sitio de Montana que Fred Bobey creo que muy acertadamente indica que es un enclave teotihuacano que había residentes teotihuacanos allí en la costa entonces vemos diferentes etapas de conexiones diferentes relaciones y claramente tenemos que verlo de este modo un poco más dinámico otra cosa es que tenemos que ver estas relaciones como multidireccionales que no nomás era de Teotihuacán hacia afuera sino también venían muchas cosas hacia adentro tanto cosas preciosas sino como ideas Carl Tao habla sobre esto en un artículo que hizo para un libro de Jeff Braswell donde indica que estamos como acostumbrados a ver el estilo teotihuacano muy monolítico muy imponente pero en realidad si lo vemos y también los trabajos recientes en Plaza de las Columnas indica que estaban entrando y que los teotihuacanos sabían utilizar este lenguaje visual y apropiarlo a su manera también de zona maya de zona de Veracruz también ellos manejaban este enfoque un poco más internacional claro que tenemos que verlo también los contextos pero que no nomás es del centro hacia afuera o sea de Teotihuacán hacia afuera también estaban entrando ideas materiales hacia el centro y hay que precisar un poco más cómo eran esas relaciones Sí, bueno lo que yo comento y bueno de hecho lo despuse un poco en la presentación por un lado tradicionalmente se ha manejado hacia Veracruz antes de que se encontrara lo de maltrata se manejaba Veracruz como el enclave teotihuacano por excelencia Matacapan entonces se brincaba un espacio de terreno bastante grande entonces de la Teotihuacán y de ahí hasta Matacapan y bueno Matacapan pues sí tiene el asunto es más dinámico porque no todo debe tenerse en todos los lugares no se puede no tampoco y Matacapan sí es característico en cierta manera por la presencia de candeleros hasta cierto punto por la presencia de obsidiana verde el talud tablero pero no tiene la naranja delgado o no como las cantidades que se mencionan entonces pues justamente son dinámicas diferentes funciones diferentes en el mismo maltrata les puse dos sitios uno que tiene una tradición desde el preclásico si no es que desde más antes que ahora sí los teotihuacanos si se puede hacer así se fueron insertando en la población local que ya estaba y en cambio en el otro sitio no hay no tiene esa antigüedad y de la distancia son cuatro kilómetros se puede caminar realmente entonces en una distancia tan pequeñita existe otro sitio que no empieza desde el preclásico solamente fue así llegó quizá una colonia teotihuacana se asentó ahí no tiene los materiales que tiene el resto del valle que es realmente una cosa muy pequeñita se puede caminar todo en una mañana todo entonces ahí es donde sí se ve la función y la utilización de los espacios para diferentes funciones entonces en un momento dado sí se integró muy bien a mi manera de ver por los materiales y justamente bueno la idea de presentar aquí son materiales que evidencien y que no estemos posiblemente si quien sabe o es un plan una propuesta sino pues aquí están los materiales y esto es lo que nos están diciendo bueno tenemos presencia y ausencia de materiales en Teotihuacan y en regiones foráneas con la cual vamos calificando estas interacciones y observamos que los intereses como bien lo han dicho de Teotihuacan hacia estas regiones son diversos lo que creo que nos hace falta a todos a todos es generar propuestas que expliquen esta interacción por ejemplo sí el interés de la mica hacia Oaxaca el interés de Teotihuacan al granular hacia el sur pero nos hace falta explicar por qué y cómo está llegando Teotihuacan a estos lugares nos falta realmente explicar más o proponer cómo fluyeron por un lado estos materiales desde el punto de vista de la economía del intercambio del mismo Estado teotihuacano que nos inserta en discusiones tan fuertes como cómo está funcionando el Estado teotihuacano desde saber si son bienes tributados si solo son bienes de intercambio si solo son bienes que fluyen de manera diversa por comerciantes libres entonces nos hace falta en general al hablar de centro y periferia la generación de estas propuestas creo que también otra cosa que tenemos que hacer más en Teotihuacan es el análisis por ejemplo de contenido de cerámicas los hallazgos del proyecto Tlalocan son muy interesantes porque hay muchas cosas orgánicas y por lo menos por ejemplo si vemos el Códice Mendozino como un indicio para comparar por ejemplo todas las cosas que venían del Soconusco la mayoría son orgánicas son cosas que decaen es el cacao es plumas son cosas de esas maneras que son sumamente importantes pero que tenemos que usar un método de análisis muy preciso para encontrarlas o si no tenemos que usar solo el arte pero hay que ver también esas cuestiones que puede ser también textiles vemos que muchas comunidades en esas matrículas de tributos mandaban textiles y cosas así entonces este nivel microscópico etnobotánico de lípidos tenemos que abordarlo y ahorita ya tenemos bastantes contextos muy interesantes de donde hacerlo en Teotihuacan vamos a ir a una pregunta en la si quizá me aparte un poquito de la discusión pero va en el sentido de los marcadores astronómicos o las cruces punteadas perdón hay un marcador en Tuitán un poco pensando en las interrelaciones y las cosas que pueden darse desde el punto de vista de la observación astronómica entonces en Tuitán hay un marcador astronómico en el cual está una representación de la constelación del toro pero no solamente eso sino que está la representación de la supernova de 1054 actualmente he encontrado otra representación que está en la cuenca del Valle de México y que está también la representación de la supernova de 1054 entonces debemos pensar en que Teotihuacan termina hacia el 600 650 y la supernova de 1054 como es su nombre 1054 fue registrada en este elemento teotihuacano entonces siguió utilizándose a través de los siglos hay otro marcador más entre Estado de México y Michoacán en el que hay una referencia de que a final del siglo 19 todavía personas que estaban trabajando en ese marcador astronómico muchas gracias también aquí al marco la aquí también por favor bueno primero felicitar a los ponentes porque realmente digamos han vuelto a traer a colación este tema tan importante que se ha venido tratando también ya desde hace mucho y felicitar por las ahorita las intervenciones que han tenido y solamente hacer una acotación en el sentido fíjense que ustedes seguramente conocen que en la mesa redonda sobre teotihuacán sobre todo a raíz de los trabajos del proyecto teotihuacán del trabajo de René Milón de Bill Sanders etcétera John Paddock John Paddock planteó y y está publicado en las ediciones correspondientes de esa mesa precisamente este tema que resulta interesante porque por lo visto todavía sigue presente y no se ha dilucidado ¿qué eran estas presencias teotihuacanas? ¿era una moda que se copiaba? ¿era influencia? ¿era comercio? ¿era en fin él hace toda una serie de planteamientos muy interesantes que pues veo que todavía esto está presente y como decías tú pues todavía hay que ver realmente qué es lo que provocó estas presencias tanto en la arquitectura en cerámica en toda una serie de figuras en las estelas que presentaste de horcones en fin entonces creo que es un tema vivo que al cual evidentemente hay que seguir ahora sí que poniéndole atención ¿no? nada más era un comentario muchas gracias doctor linter bueno yo también les felicito muy interesante toda la discusión pero creo que falta una cosa porque hemos escuchado mucho de Teotihuacán hemos escuchado de las enclaves o los posibles lugares donde estuvieron los teotihuacanos y los productos pero muy poco o nada de la gente que vivía en estos lugares entonces la reacción local de los posibles invasores o como se llama comerciantes es sumamente importante y un ejemplo que puedo mencionar lo de Claudia y horcones en el Istmo de Tehuantepec en el sitio Tres Picos tenemos siete juegos de pelota hay mucha relación en toda la costa ¿por qué? porque son mijezoques o eran mijezoques en el clásico y en el preclásico y esto debe de entrar allá en la discusión también puedo decirles en paso aguas calientes en el Istmo tenemos en una excavación como cincuenta vasijas reconstruibles tipo plumbay de Guatemala entonces por lo menos en el clásico temprano o post clásico temprano clásico tardío hubo mucho intercambio y un posible enclave allá en el Istmo de un grupo de Guatemala y no sabemos todavía si hubo o no un enclave de teotihuacanos aunque sí en Tres Picos hay mucha cerámica estilo teotihuacán Sí, creo que sus comentarios son muy precisos en mi tesis doctorado sí trato de que la población en general de Orcones es mi gesoque que es consistente con lo que vemos local pero es muy interesante que también vemos este flujo de ideas teotihuacanas pero no es un control total de todos los materiales sino lo que vemos es un escenario muy cosmopolita los materiales vienen de muchos lugares y que quizás este sitio fue en el sentido que habla Ken Hurth de Gateway Community que era como una puerta de intercambio y podemos también ver aunque la población quizás fue mayormente mi gesoque pero tenemos me imagino que el movimiento de personas de muchos lugares tenemos material de Costa del Golfo tenemos material de la zona Baja Maya tenemos material de hasta occidente entonces quizás había muchas multietnia en este sitio o por lo menos contactos de muchos grupos de diversas regiones entre la población local pero sí es muy interesante ver las reacciones locales y quizás allí es donde podamos un poco más ver si fueron este predominaba el comercio o quizás este había este ejemplos de guerra o de conquista otra pregunta yo creo que va a ser el último buenas tardes ya gané el micrófono yo tuve la fortuna de trabajar con el doctor Santley en Matacapan durante varios años y efectivamente siempre sustuvimos que era un enclave teotihuacano y efectivamente como decía Yamile es un fenómeno diferente a otros aquí tenemos presente efectivamente como lo reportó Valenzuela en el barrio teotihuacano la arquitectura talud tablero y todos los elementos el resto de elementos teotihuacanos incluyendo los candeleros pero también no solamente eso tenemos las básicas trípodes cilíndricas con una variedad de soportes que son abarca toda la gama de variación que hay en Teotihuacán y solo para que vean digamos que sí efectivamente fue un enclave les invito a conocer el museo de San Andrés hay una escultura monumental que es preciosa es un personaje 100% bueno con todos los elementos teotihuacanos incluyendo en su escudo lleva la representación de un jaguar idéntico a los representantes en Teotihuacán es al parecer un guerrero o un personaje importante que lleva también en sus espaldas algo que llevaba cargando pero sí vale la pena conocerlo la presencia o por qué estuvieron allí los teotihuacanos pues todavía yo no veo una explicación Santre y yo durante un tiempo mantuvimos que había sido por controlar la obsidiana finalmente no nos convenció esto pero encontramos un sistema de producción intensivo de cerámica y luego bueno le atribuimos el enclave a la distribución de cerámica que se produjo en cantidades grandes para distribuirse en toda la región incluyendo hacia Teotihuacán entonces en verdad aún no digamos podemos explicar el por qué se estableceron allí los teotihuacanos pero de que estuvieron allí no hay duda no sé si fue gente que fue originalmente a establecerse en Teotihuacán porque todas las cosas teotihuacanas son emulaciones son imitaciones son manufacturadas con productos locales incluyendo la cerámica quizás haya algunos ejemplos de materiales directamente importados de Teotihuacán pero el 90% de ellos son producciones locales imitando las cosas teotihuacanas hay otro sitio que recién encontraron gracias a los estudios que han hecho de Pemex buscando petróleo que se llama El Garro ese sitio yo lo visité y en realidad es impresionante también la cantidad de objetos teotihuacanos pero lo curioso lo interesante es que tiene fases anteriores a Matacapan entonces parece ser que hubo un asentamiento anterior al enclave Matacapeño y este lugar se encuentra en la margen del río San Juan que es un lugar estratégico y que serviría muy bien para entender también para pues el control de Teotihuacán en toda esta región del río San Juan es un sitio enorme que fue en parte dañado por los trabajos de Pemex afortunadamente los detuvimos a tiempo pero es un sitio que sería interesante trabajar en el futuro sí muchas gracias creo que damos la última palabra al profe Cabrera es en relación a la arquitectura se ha hablado de la cerámica con y el contacto con Teotihuacán pero en el occidente de México muy cerca de Guadalajara hay estructuras con talud y tablero en Michoacán existe el sitio de Tingambato que también tiene talud y tablero ya desde hace años que la doctora Müller señalaba la importancia que tiene el río Balsas y se han reportado materiales de la desembocadura del Balsas de objetos teotihuacanos o de forma teotihuacana Rubén Manzanilla también ha mencionado materiales de cerámicos de la costa del Pacífico muy cerca de Siguatanejo de eso también está mostrando también está mostrando la existencia que de contactos que hubo en toda esta región del occidente de México solamente lo menciono puesto que son datos que deben tomarse en cuenta para esclarecer las relaciones que tuvo teotihuacán con esta región referente a lo de Chiapas yo no sé qué contactos tenga con ese sitio guatemalteco donde abundan los braceros teotihuacanos cuál sería la explicación nada más un comentario sobre tingambato yo he visto los materiales no hay nada más es el talud tablero y este talud tablero dicen que fue reconstruido lamentablemente no que piñachan ahí con los trabajadores que lo reconstruyeron pero bueno no se va a ver otra ponencia sobre este sitio también lo podemos debatir gracias en cuanto a los este bueno muchos de esos incensarios tipo este teatro muchos de ellos no tienen contexto creo que nomás hay dos con contexto arqueológico uno de ellos proviene de los chatos pero más que nada este Fred Bobey los ha interpretado como indicios de rituales domésticos otra cosa es que aquí en Teotihuacán al lado de la Ciudadela se manufacturaban estos adornos toda esta información entonces es este refiere a otro tipo de interacciones sino una interacción doméstica donde personajes estaban tratando de reproducir socialmente en estos grupos residenciales a base de rituales y otras cosas una identidad teotihuacana entonces por esa parte es que Fred Bobey ha argumentado que había una población allí porque estos no son materiales públicos son cosas que se usaban en los hogares en diversos contextos rituales domésticos Muchas gracias con esto concluimos las presentaciones y invitamos a todos que regresen a las tres para la sesión de carteres muchas gracias de carteres de carteres para la sesión de carteres de carteres o la sesión de carteres y de carteres de carteres las